Una fórmula Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Hasta ahí llegamos todos con las especulaciones. La verdad que nadie pensaba en esta jugada de Cristina Kirchner. Con esquirlas para todos lados. Peronismo, cambiemos. Kirchnerismo. Kirchnerismo para todos lados. Así que lo vamos a analizar esta noche con un gran programa. Tenemos mucha gente en el estudio. Está Sergio Bernstein, Artemio López, Miguel Guignaschi. Va a llegar Gabriel Catopodi. Está Victoria Donda. En un instante va a llegar Daniel Lipovetsky. Ahí está Marcelo Wittmeier, Leandro Santoro. Cristian Castillo también que está llegando. Eduardo Valdé, Fernando Gray. Vamos a tener móviles en distintos lugares. Bueno, vamos a hablar con todos los protagonistas. Exactamente. Nos va a acompañar también Marina Biuso. Así que está todo a dos voces hoy en este programa especial. ¿No tiene nada que hacer hoy vos? Una adhesión. Kiri, vinimos para acá porque esto además... Redes sociales explotó. Y te iba a decir, ¿no? Viste, decí la verdad. Cuando yo llegué a dos voces, dijeron, ¿para qué alguien de redes sociales? Y acá tenés, te definen una candidatura presidencial a través de YouTube a las 9 de la mañana. Marcelo estaba en la radio y se sorprendió también como todos. Sorprendió a alguien más, Marcelo, con la noticia en la radio. Mira, Sergio Massa, que bueno, vamos a hablar en un ratito con Sergio Massa, porque hay muchas especulaciones. Entonces, Sergio Massa es uno de los personajes también centrales de hoy. Siempre está en el medio. ¿Qué hace? ¿Se queda en el periodismo federal? ¿Se va para Fernández Fernández? Bueno, es una de las hipótesis, porque a ver, uno de los planteos es que esta fórmula se constituyó para empezar a negociar. Y algunos dicen, bueno, por ahí el 22 de junio no es esta fórmula. Vamos a ver. O quizás sí es el gran interés. Lo cierto es que Cristina Kirchner con esta jugada movió y sacudió todo el tablero político. A ver, ¿por qué la fórmula? ¿Cómo se armó? ¿Cómo fueron los pasos los últimos días? ¿Qué implicancias tiene sobre el peronismo? ¿Qué pasa con La Baña? ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué pasa con Macri? ¿Y qué pasa con Cambiemos? ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Qué pasa con la gente que tiene que votar? ¿Esto es suficiente para captar ese electorado que necesita Cristina Kirchner para ganar las elecciones, ganarle a Macri? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Lo vamos a charlar con Sergio Bernstein, con Artemio López. Ahora la gente que está al frente de las consultoras va a tener mucho trabajo. Sí, a ver, habló hace un ratito Alberto Fernández, que es el protagonista del día, sin ninguna duda. Habló de varios temas. Por lo pronto fue un mensaje bastante moderado a lo que se llaman los mercados. Sí, a ver, era imposible que aguante hasta el lunes para hablar. Santoro hoy estuvo con Alberto Fernández, todos le preguntaban a la salida, pero va a hablar Alberto Fernández. Tenía que hablar. Sí, y habló, y vamos a escucharlo Alberto Fernández, vamos a escuchar, habló siete minutos. Sí. Y fueron siete minutos con tres o cuatro definiciones importantes, por lo menos hoy ya se abrió muchas especulaciones en muchos sentidos. Una de las cuestiones iniciales que habló fue con respecto al fondo monetario, a los mercados, viste, y todos los fantasmas que hay en torno a eso. Dale, lo escuchamos. Dale. ¿Usted sabe dónde se va a meter? Sí, sí, pero no me asusta. La verdad es que ya lo hicimos en el año 2003. Ya lo hicimos. Yo sé de qué se trata. No me asusta el fondo, ya negociamos con el fondo, conozco quiénes son, conozco cómo actúan, conozco lo que Argentina tiene que proponer. Yo a eso no le tengo miedo y la verdad lo ideal es que lo hagamos entre todos. La Argentina tiene un condicionamiento financiero muy grande producto de su deuda externa. La solución de ese problema es un tema central. Pero también hay que reconocer que hay otros problemas que tienen que ver con el desarrollo del país, con la búsqueda de inversiones. Nosotros tenemos que empezar a trabajar para atraer inversiones. Tenemos muchas oportunidades para atraer inversiones. Y tenemos que hacer todo pensando en una sociedad que está muy lastimada, pero muy lastimada. Que la pobreza ha castigado de un modo penoso a la gente. Y la verdad que éticamente no podemos desentendernos de ellos. Así que estamos trabajando. Hoy estuve hablando con Cecilia Todesca, con Matías Kulfas, con Santiago Cafiero. Lo llamé a Axel Kicillof para también escuchar opiniones. Hablé con Guillermo Anilson. ¿Cómo? En Roma, ¿saben de esto? Y no sé si habrán reído algún diario, no tengo ni idea. Bueno, a ver, tema económico muy importante. Pero también el tema de la candidatura. ¿Cómo se enteró? ¿Es cierto que le dijo a Cristina Kirchner? Tomate 24 horas para ver si estás segura de este ofrecimiento. Vamos a ver lo que dijo Alberto. Dale, en primera persona. ¿Fue algo negociado con Cristina? No, fue algo conversado con Cristina, sí, desde el miércoles. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, la conversación entre dos amigos que están involucrados en un mismo proyecto. Donde conversamos un poquito sobre cómo avanzar. Cristina tuvo esta idea. Y bueno, esto es para ayudar. Se sabe que Cristina tiene una masa dura de votantes que le cuesta superar el techo. ¿Cree que usted le puede dar esos votos que le faltan? No, yo no sé. Yo creo que Cristina tiene una cantidad de votos importante. Lo impresionante de Cristina es que Cristina podía ganar la elección sin nadie. Y la verdad es que ha tenido este gesto. Cuando yo digo que Cristina es una Cristina más reflexiva, una Cristina distinta. Bueno, ha dado una prueba cabal de lo que puede hacer. Y de cuál es su actitud. ¿Llamó la atención esta fórmula en donde ella va de vice? ¿Esto lo hablaron también? ¿O ella te dijo, usted quiere hacer mi vice? No, 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 nos tuteamos. Pero no, no, así lo hablamos, claro. Y ella vino con esta definición. ¿Una idea de ella que usted se ha presidido? Absolutamente. Y a mí también me sorprendió. Y ella me dio las explicaciones de por qué creía esto. ¿Por qué? ¿Eran atendibles? No, porque ella creía que en la instancia que se viene yo puedo aportar más que lo que puede aportar ella. Y claro, para mí es una enorme tranquilidad que esté Cristina. Porque sin Cristina todo era muy difícil. Yo la verdad es que creo que Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble. Es alguien que no se está agarrando del poder y está tratando de encontrar una alternativa a un país que en verdad necesita una alternativa porque el gobierno está sin rumbo. ¿Cree que es una fórmula para cerrar un poco la grieta? Porque siempre la figura de Cristina fue como mucho más combativa quizás. Sí, yo no sé si más combativa. Cristina tiene posiciones a veces un poco más inflexibles. Pero la verdad con la Cristina con la que me reencontré son más los puntos en común que tengo que las diferencias. Y la verdad que es muy placentero hablar con Cristina de política porque la verdad es que Cristina está por encima del promedio político argentino. Entonces es alguien que solo aporta cosas buenas para pensar y para solucionar cosas. Bien, y después habló, bueno, le preguntaron sobre los juicios de corrupción que tiene Cristina. Este sobre el del martes lo minimizó, dijo que era una barrabasada, algo así. Después lo vamos a ir escuchando. Porque vos fijate, cuando se esperaba que el sábado y el domingo se hablase del juicio de Cristina Kirchner, en realidad lo que estamos hablando es de la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina. Así es. Sergio, ¿cómo viste esto? ¿Qué impacto puede tener sobre la política? Se ha cambiado totalmente el escenario político. Estamos ante una nueva realidad. Hay un nuevo balance de poder con, obviamente, una definición estratégica por parte de Cristina que obliga a las otras fuerzas a tomar definiciones. Veremos cuáles son, hasta qué punto la opinión pública reacciona positivamente ante esta nueva fórmula. Recorremos que Alberto Fernández es una figura pública, pero nunca fue un candidato a un cargo tan relevante. Su último cargo electivo fue en el año 2000, en la lista de acción para la República. Con lo cual hay que ver, hay que testear este nuevo experimento. E intentar también que aquí hay un votante independiente que veía negativamente la candidatura de Cristina, que había recuperado terreno, pero tenía todavía un techo importante. Y la verdad que hay que ver si estando ya de vice nos genera sospechas. Si efectivamente no hay gente que piensa que puede renunciar a Alberto Fernández o que pueda haber algún tipo de cambio allí, el doble comando. En fin, hay cantidad de elementos que hay que esperar un poquitito a ver cómo terminan sedimentando en la sociedad. Artemio López, usted que es analista también como Sergio, ¿cómo ha visto esto? ¿Cómo puede cambiar el escenario? Bueno, comparto con Sergio de que esto ha sido claramente un reordenador de todo el escenario de representación política y la perspectiva. A mi juicio es una muy buena decisión de la expresidenta. Esto amplía los márgenes sobre todo del espacio pamperonista, que podría tener alguna dificultad para construir puentes que lo lleve a organizarse en torno a una alternativa electoral unificada. Creo que es un gesto importante que desmiente un poco acerca de la inflexibilidad y la intolerancia de Cristina. Creo que esa construcción fundamentalmente mediática queda muy por el piso y muy desacreditada después de este gesto de poner nada menos que a Alberto Fernández como posible futuro presidente. Una figura que, entre otros atributos, además de formar parte del kirchnerismo original, haber dado volumen a los primeros dos gobiernos importantes kirchneristas, ha tenido diferencias con la presidencia. Las ha marcado en público y no las ha soslayado. Sin embargo, el gesto de Cristina creo que habla claramente que la construcción acerca de su inflexibilidad era bastante traída de los pelos. Marcelo Winnmeyer, ¿y vos ves que esto implica un cambio o es una ratificación del espacio cristinista? Me parece que es una ratificación de que la expresidenta sabía que perdía. Si alguien que se está por postular a presidente tiene, como lo marcaban las encuestas, la convicción de que va a ganar, no hace ningún movimiento. Se presenta a presidente y gana. Si se baja a vicepresidente es porque sabía que iba a perder. Quiso hacer un movimiento para recuperar votos. Lo curioso, casi inexplicable, es que elija al principal detractor que tenía dentro del espacio peronista para ser su compañero de fórmula. Porque Fernández la acusó de encubrir la muerte del fiscal Nisman. Literalmente. Dijo que ella, como jefa de las Fuerzas Armadas, utilizó la fuerza de seguridad para encubrir, él no dice asesinato, pero dice, fue terrible la muerte del fiscal Nisman. Esa es una declaración política que está negando la posibilidad de un suicidio, porque si no hubiera dicho que fue trágica, pero dice que fue un problema político. Y además, no es que tenía diferencias con Cristina, que es obvio dentro de cualquier espacio político, son buenas las diferencias. Dijo que la gestión del tercer gobierno de Cristina fue catastrófica, que aumentó la pobreza, que mentían sobre la inflación, que la corrupción era rampante. Todo eso dijo su compañero de fórmula, el que ella pone al candidato a presidente, del cual ella se va a hacer vicepresidenta. Eso no lo hace alguien que va a ganar. Cuando estás al lado de la línea del arco, y tenés que patear, y entra la pelota, no la tirás para otro lado. Leandro Santoro, ¿cómo se lee esto, Puertas Adentro, del Quiradino, porque es la jefa del movimiento que va como vice? Bueno, eso desmiente lo que estaba diciendo recién el compañero. Si pensara que pierde, directamente hubiese optado por no integrar una fórmula y tratar de bendecir a otra. Lo que pasa es que la lectura que hace Cristina no es electoral, sino es política. El tema acá no es cómo se gana la elección, porque lamentablemente Macri está haciendo mucho para que nosotros ganemos la elección. El tema acá es cómo se gobierna, y hay que construir consensos, hay que generar una esperanza en la sociedad, una nueva expectativa. Y yo creo que la fórmula de Cristina, acompañando y dándole volumen político a un cuadro como Alberto Fernández, que es un hombre de consenso, de diálogo, de la democracia, es la fórmula perfecta no para ganar la elección, esa es una mirada chiquita de la Argentina, sino para generar los pactos que son importantes, imprescindibles para poder establecer nuestro país. Hoy vos estuviste con Alberto Fernández, ¿qué te dijo él? Estuve como dos horas, la verdad, lo quiero. Así que fue mucho de lo personal, se charló mucho sobre la Argentina, sobre su preocupación por la construcción de los consensos. Habló mucho de Raúl Alfonsín, me mostró una foto que él tenía, me contó que fue funcionario de su gobierno, cosa que yo no sabía, a pesar de haber sido amigo de Raúl. Es un asunto jurídico. Y bueno, y obviamente, el tema del acuerdo y de la convergencia democrática, que fue un poco el proyecto, digamos, de refundación de la democracia argentina, es un tema que está siempre rondando a partir de la crisis a la cual nos ha sometido el macrismo. O sea, hoy el Estado argentino está presionado por dos fuerzas que son contradictorias, pero que presionan sobre la gente, que es la estanflación. Se cae la economía, y al mismo tiempo sube la inflación, hay alta un deudamiento externo, nadie cree en el presidente de la Nación, hay serias crisis en el marco del esquema financiero de la Argentina, todo el mundo sabe que es absolutamente insostenible el esquema financiero actual. En este contexto, ni un partido político puede resolver este tema, ni un solo dirigente. Se necesita una coalición, y esto es lo que preocupa al barrio. A ver, está Daniel Lipovic, hoy temprano, ahí está con la red de Zafule, temprano Peña casi en simul... Va a ratito, sacó un... envió un chat. Sí, todo lo contrario, porque esto fue lo más público posible y lo de Peña fue lo más privado posible, sin embargo... Pero un chat que le mandaba varios, ya no hay privado. O sea, es que decían que no fueron a tantos originalmente, lo que pasó fue que los que recibieron ese mensaje de Marcos Peña empezaron a reenviarlo, y fue un viral interno del PRO, que decía, no nos cambia nada. Esas fueron las palabras de Marcos Peña. Después salieron a ampliar... Estas fueron las que reconstruye Clarín, después cuando la noticia ya estaba por todos lados, salieron a decir que en realidad el mensaje era más amplio, que lo que decía era que al gobierno no lo puede condicionar, que es lo que va a hacer la oposición, digamos. Pero el mensaje original, tal como se supo, lo primero que mandó Marcos Peña a las 9 monedas de la mañana cuando estaban ardiendo todos los teléfonos, fue, no nos cambia nada. Vamos a ver si es así o no. A Lipovetsky. ¿No cambia nada a Lipovetsky? No, se define lo que ya venimos pensando, qué va a ser, que Cristina va a ser candidata, va a estar en la fórmula presidencial, más allá que sea la candidata vice. Y de alguna manera... ¿Usted recibió el mensaje? Sí, sí, por supuesto. Sí, porque tenemos contacto con Marcos permanente, así que conversamos este tema, por supuesto que fue objeto de conversación. Y lo que queda claro es que es una fórmula claramente kirchnerista. Alberto Fernández parecía que iba a ser el jefe de campaña de Cristina si era candidata a presidente. Bueno, ahora el jefe de campaña pasa a ser de alguna manera el candidato a presidente. Y en definitiva es una fórmula que representa lo que los argentinos dijeron, no queremos volver atrás, representa el pasado, ¿no? Quienes gobernaron 12 años, Alberto Fernández fue jefe de gabinete, ella fue presidenta 8 años. Por lo tanto, de alguna manera, creo que la fórmula de lo que ya tuvieron oportunidad de gobernar y claramente no recibieron los problemas de la Cristina. Ahora, Daniel, el gobierno, digamos, y era una de las críticas que recibía del sector social que no quiere la grieta, fomentaba la grieta y la puja con Cristina como una forma, como diciendo, bueno, al final no van a votar a nosotros porque hay un montón de gente que no quiere que vuelva Cristina. ¿Esto le complica esa estrategia? No, no, porque yo creo que Alberto es Cristina, Fernández es Cristina. Así que, claramente, desde ahí, creo que es el mismo eje, más allá de que, además, uno piensa cómo van a definir algunas, quién va a decidir las cosas en la campaña, en esa fórmula, ¿no? Digamos, Alberto, como decía Marcelo, criticando lo que pasó con el asesinato del fiscal Nisman y Cristina diciendo que fue una ingenuidad la firma del pacto con Irán. Alberto criticando el proceso de la falsa democratización de la justicia y Cristina defendiendo ese proceso. Bueno, ahora Alberto dijo que iban a juzgar a los jueces. Bueno, creo que de ahí ya está claro quién decidió, ¿no? Cristina decidió que la postura frente a los jueces y a la justicia es seguir con el proceso de cooptación, como hicieron cuando intentaron hacer... A ver, tenemos un montón de invitados ahí. Artemio López quería decir... Si es breve, sí. Sí, porque Eduardo Valdés también quiere... Ah, bueno, vale. Ah, Valdés. A ver, lo escuchamos a Valdés que todavía no habla. Yo creo que es tan importante lo que ha pasado hoy, ¿no? Que ustedes están haciendo un programa de televisión. Un sábado, no hay elecciones mañana, ¿eh? Sin embargo, ¿cuántas veces se hicieron a dos voces un sábado a la noche? Yo aseguro que muchas. Porque solamente se lanza... Digamos, no se puede negar el efecto político... Pero solamente se lanza una fórmula presidencial. Fíjense lo importante que, a mi entender, es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que la centralidad política que ha logrado Cristina y hoy Alberto es porque se está planteando una gran esperanza. Una gran esperanza. Y cuando todo este domingo iban a hacer los comentarios políticos sobre qué lugar le iba a tocar en el juicio el martes a Cristina Fernández de Kirchner, porque la única política que yo veo que tiene el gobierno es juntarse para decir tenemos que verla sentada en el juicio de Comodoro Pi. Porque después del resto se matan el ministro del Interior diciendo que hay que cambiar el candidato a presidente, el presidente de la Unión Cívica Radical, principal partido de la Alianza Cambiemos, diciendo que hay que cambiar el candidato a presidente. Y lo único que se pusieron de acuerdo es en decir la Corte está haciendo cosas... Bueno, hoy, gracias a Dios, la agenda es otra. Cristina quiere compartir el espacio político con Alberto Fernández. Yo les quiero decir una cosa. A mí es un orgullo poder estar acá con estos compañeros que piensan parecido a mí, Artemio, Leandro Santoro, Vicky, en TN. Les quiero decir una cosa. Hoy a la tarde escuché a Máximo Kirchner planteando una idea en un acto muy lindo que organizó Leandro, planteando una idea que es el acuerdo social ciudadano a los que deberían integrarlo los medios de comunicación, también este acuerdo social ciudadano. Quiero aprovechar esta presencia acá en TN para decir, aprovechar y decirles, muchachos, a los dueños del medio, trabajemos juntos, nosotros queremos un acuerdo social ciudadano, lo planteó Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández está totalmente de acuerdo y hoy Máximo Kirchner dio esta idea y porque creo que para la Argentina que viene es indispensable poder gobernar con un acuerdo. No queremos grieta, no queremos más grieta, queremos un acuerdo social ciudadano. Miguel Guiñazqui... Perdón, avisé a Cristina porque hasta ahora fue la creadora de la grieta y Macri la continuó. ¿Vos creés, en serio me decís, Marcelo, vos te acordás que Cristina asumió en el 2007, en diciembre y en marzo, en marzo, le decían Yegua, en tres meses, a los tres meses que asumió, ¿vos creés que Cristina generó la grieta? Marginal, en esa Semana Santa, ¿vos te acordás las cosas que le dijeron? Que hay gente marginal, pero de ahí a justificar una grieta. No, no fue gente marginal, acordemos, ¿no?, de lo que fue ese paro. Ese paro... Tenemos dos horas para... Vamos a escuchar a Guiñasqui. Yo creo que la verdad es que no hay que hacer ningún acuerdo, los medios no debemos hacer ningún acuerdo en derredor de figuras centrales de la política. Digamos, el acuerdo es la información precisamente al margen de los intereses y del juego de los intereses creados de la corporación política. en primer lugar, es una suerte de subordinación acordar que, pactar que, ¿quién baja verticalmente ese tipo de, en fin, de pacto? ¿Por qué pactar? ¿Con quién? Con nadie, por una parte. Por otra parte, lo que me pregunto respecto de esta singular decisión es qué piensa el cristinista de base, de corazón, afuera del sistema político, ¿no? ¿Qué piensa el tipo que los que... que fueron miles los que militaron contra el campo, por la ley de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Los tipos de la calle. ¿Vos pensás que no les gusta esto? Y a algunos, digo, me imagino, salvo que haya, digamos, una fuerza verticalista tan notable en el video, que es muy interesante, Cristina dice, yo estoy para la historia, no me interesan los cargos. Por lo tanto, es más grande que Alberto Fernández, esta es su concepción, obviamente. ¿Y qué... ¿Cómo se va a repartir ese poder, entonces? Está bien, sí. Ahora, digamos, acá se plantean muchas cosas, por ejemplo, en esto está, que hoy se habló, después lo queremos hablar, Alberto al gobierno, Cristina al poder, esto se planteó, se plantea, digamos, ¿es la fórmula final o está abierto a negociación con el resto del peronismo? Es otra cosa que se planteó hoy, pero lo vamos a debatir. Porque está Donda que ella adhiere a la candidatura de Cristina, pero hay que preguntarle cómo tomó esto que está pasando ahora, el cambio de fórmula. A ver, lo primero que quiero decir, yo adhiero a el candidato o candidata que pueda expresar más cabalmente la unidad. ¿Por qué? Porque creo que hoy Argentina está sumergida en una crisis, una crisis económica y social que fue profundizada por el gobierno de Cambiemos y cómo tomé el anuncio de hoy con esperanza. Yo creo que, a ver, si hay un sentimiento que hoy me recorrió durante todo el día es esperanza. ¿Esperanza por qué? Primero porque más allá de las lecturas casi psicológicas de por qué Cristina se baja o no se baja, lo cierto es que cualquier persona que recorre la calle, que va al supermercado, que va al conurbano, sabe que el gobierno de Cambiemos fracasó en la sociedad. Cualquier persona sabe que Cristina tenía una expectativa de voto enorme. Cualquiera que vaya a los barrios, ustedes saben que yo recorro los barrios más vulnerables del conurbano, de la ciudad, barrios de clase media. Cualquiera de nosotros que habla con el vecino sabía que hoy quien había votado esperanzado Cambiemos tenía desesperanza. Y hoy la recupera. ¿Por qué? Porque Alberto es un hombre que en el 2009 se fue del gobierno, porque es un hombre que no tuvo miedo y no tiene miedo a criticar y a sostener esas críticas cuando lo tiene que hacer. Y en un punto me siento muy identificada con él. La verdad es que a mí me da esperanza y alegría. Alegría de tener una dirigente como Cristina, con quien tuve y mantengo muchas críticas, pero también tuve coincidencias y hoy puedo tener una lectura diferente, que dio un paso al costado aún siendo la candidata que más votos tenía. Eso no es un secreto para nadie. Da un paso al costado y le muestra a la dirigencia política que a veces hay que saber esperar qué es lo que viene. Me parece que eso es una gran enseñanza. Cristian Castillo, bueno, la izquierda, la izquierda ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como un cambio importante? ¿Más de lo mismo? A ver, que la crisis es gravísima ya lo sabemos. Ahora Alberto Fernández no va a ser aquel que nos va a sacar de la crisis con posiciones favorables al pueblo trabajador. Veamos su trayectoria reciente. Errática, por no decir panqueque. Domingo Cavallo, con Domingo Cavallo, en el 2000 cuando se estaban aplicando los planes neoliberales los enfrentábamos nosotros en la calle, él estaba de la mano de uno de los principales responsables del ajuste. Fue parte del kirchnerismo, después Massa, después Randazzo, después de acá para allá. ¿Y a dónde va? ¿Pero a dónde apunta? Digo, esto sería secundario. ¿A dónde apunta? Bueno, a una alianza con el mismo peronismo que le votó todas las leyes a Macri, que no en mayoría sino en minoría parlamentaria. Entonces, quiere lograr, es un puente para lograr el acuerdo con esos sectores del peronismo más conservadores, con la burocracia sindical. No insisto para afectar a los sectores más poderosos que ganaron con Macri. Es un candidato para contemporizar con el FMI, para contemporizar con este grupo de medios, para contemporizar con los Roca, con Pagani, con los dueños del país. Entonces, para salir de la crisis y que no la pague el pueblo trabajador de la mano del gobierno del FMI como estamos hoy, un régimen dominado por el FMI por una deuda impagable, insisto, no es la figura Alberto Fernández y nosotros planteamos la necesidad de una salida favorable a los trabajadores. A ver, Artemio, ¿qué querías decir? No, 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 yo había esbozado el diputado Lipovetsky y bueno, de alguna manera hoy el ministro Lombardi también puso a circular esta teoría del doble comando. Me parece una impertinencia. Primero porque es extemporánea, no tiene absolutamente nada que ver. Cristina explícitamente en el video dice que la responsabilidad del gobierno le va a corresponder en el caso de que ganara al presidente, en este caso Alberto Fernández. Y segundo, es paradójico que provenga de un gobierno donde por supuesto hay doble comando porque acá hasta un niño sabe que Macri pone la cara y gobierna Lagarde. El único chirola de Cristina que existe en Argentina es Macri. Hace rato que las decisiones de política económica no las toma el gobierno nacional sino el Fondo Monetario. Paradójicamente suponen a través de un forzamiento un ejemplo histórico eso de Campos al gobierno pero al poder la verdad resulta por lo menos anacrónico. Bueno, hoy se habló mucho. Le pasaron la pelota a usted un mecánimo de descalificación que realmente proviniendo de un gobierno que hizo el doble comando la modalidad de gestión específica por lo menos de un año y medio llama poderosamente la atención. El que planteó el doble comando y recordaba las experiencias pasadas y lo mal que le habían hecho el país fue Alberto Fernández. Si ustedes vieron está en una nota que le hicieron en la radio y decía Cristina no puede ungir un candidato decía él porque no podemos volver a recordar experiencias que nos han pasado y nos han ido muy mal. Obviamente se refería a Campor al gobierno pero no al poder que nos fue muy mal claramente con esa experiencia. Él lo recordó no se refugia lo que dijo Alberto Fernández utiliza a Alberto Fernández para descalificar el argumento que llevan adelante ustedes. Hoy leí el tweet del ministro Lombardi. Ahora déjame hablar a mí. Vos hablaste. Está perdiendo la línea además. Vos hablaste. Así que en definitiva la verdad que es cierto volver a experiencias pasadas nos ha ido muy mal con esas experiencias y está claro está claro yo vuelvo a insistir quién va a decidir por más que lo diga ustedes imaginan a Cristina en un papel secundario en ese vínculo una expresidenta con la personalidad que tenía. Todo levanta la mano. Yo no me lo imagino creo que si le preguntamos a todos los que nos están viendo por televisión hoy seguramente todos van a responder que nadie se la imagina a Cristina cediendole las decisiones a Alberto Fernández. Yo digo cuando Néstor Kirchner gana el gobierno se decía que era un chirolita de Dualde. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Cuando Cristina competía para ser candidata a presidente decían que era Néstor que iba a gobernar con el doble comando. Está claro que Cristina gobernó per se Néstor gobernó per se Si hay algo que tenemos plena los peronistas tenemos bien en claro es que el presidente gobierna. Entonces no entiendo esto de querer tirar los doble comando lo hemos practicado lo practicó Néstor lo practicó Cristina ¿por qué no lo va a practicar Alberto Fernández? Sí, Santoro. Bueno, primero es una discusión infantil primero por una cuestión sistémica el sistema político de la Argentina es presidencialista quien manda es el presidente de la nación está comprobado que esto es así a lo largo de la historia en segundo lugar hay una cuestión también de personalidades cuando Alberto Fernández tuvo disidencias con Cristina abandonó el gobierno no dejó sus convicciones en la lógica del oportunismo para permanecer en el poder abandonó el gobierno y después cuando se tuvieron que volver a sentarse alrededor de una mesa para ponerse de acuerdo lo hicieron entonces la chiquilinada de plantear o de extrapolar experiencias históricas como fue la relación entre Perón y Cámpora que no tiene nada que ver con esta porque Cámpora en todo caso venía a subsanar el problema legal que se presentaba con la proscripción del peronismo diciendo que además iba a renunciar para que asuma Perón después esto no tiene nada que ver por ahí se abusan me parece de cierta superficialidad en análisis histórico y por último por último porque se hablaba recién de los acuerdos políticos y de los pactos sociales los pactos sociales y los acuerdos políticos tienen una metodología en primer lugar no se discutan en los medios de comunicación se empiezan a construir puentes entre los distintos sectores de la sociedad y son los presidentes con muñeca política los que empiezan a lograr esquemas de acuerdo para sacar el país adelante porque es una cosa esquizofrénica también decir por un lado que estamos cansados de gobiernos autócratas y por otro lado que no creemos en la posibilidad de que haya pacto social parece que cualquier cosa que provenga del peronismo a un sector de la derecha argentina le pone de punta haga lo que haga Marcelo vos pensás del doble comando que se puede dar es indiscutible que la persona que tiene más votos más poder y más simpatía a la militancia es la que va a gobernar en caso en el caso improbable y casi imposible de que ganen pero yo agregaría ninguno de los que habló defendiendo esta fórmula explicó por qué la persona que tenía más votos se bajó de la candidatura a la presidenta y puso a presidente a alguien que no tenía la menor posibilidad de ni siquiera competir en la escena electoral ninguno de los que habló hasta ahora explicó por qué ocurrió eso es esotérico no hay ninguna explicación racional y quiero agregar que a mí me preocupa especialmente en el fondo la posibilidad de que indulten y vuelvan a poner como jefe del ejército al general Milani me parece lo más grave de todo me parece más grave que las acusaciones por corrupción porque dentro de todo la corrupción el dinero se puede regresar se les puede quitar lo que robaron pero las vidas que cobró la dictadura representada por Milani acusado de crímenes de lesa humanidad y que esta fórmula lo indulte la vocera de Cristina Fernández de Kirchner Ebe Bonafini defiende la única de las integrantes de las organizaciones de derechos humanos que defiende al acusado de torturador y asesino como vocera de Cristina al punto tal que llamó a la reacción espontánea imposible de controlar de la madre de uno de los asesinados eso es lo que más me preocupa no quiero que esta fórmula indulte y vuelva a poner como jefe de nuestro ejército del ejército de la democracia a un acusado de crímenes de lesa humanidad Santoro le quiere contestar porque la pregunta a ver Victoria que había pedido la palabra sí disculpen no yo a ver he estado muchas veces en este mismo estudio a propósito del tema de Milani y fui muy crítica del ascenso de Milani ustedes lo saben y soy muy crítica del ascenso de Milani y de hecho me parece que es uno de los errores que cometió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner así como otros cometimos errores yo también tuve mis errores y la verdad que en todo este tiempo todos cambiamos entonces lo primero que quiero decir es Cristina da un paso al costado y no es una cuestión esotérica es política lo que pasa es que los que creen que la política es secuestrada por el marketing y que no existe no pueden entender el trasfondo político y el trasfondo político es primero es un poquito contradictorio decir que la persona que tiene más poder iba a perder ¿no? porque así empezó hace un rato a decir la persona que tiene más poder se baja y deja a otro pero lo hace porque pierde más poder dentro del espacio peronista lo hace porque pierde no en el país no perdóname ya termino y después te dejo a vos así podemos dialogar eso digo por un lado por otro lado si es cierto que tiene mucho poder pero el poder se construye en base a la política y en un país que es presidencialista el que tiene más poder es el presidente y no el vice o la vicepresidenta eso para dejarlo bien claro para seguir con eso si hay algo que aún en los momentos más críticos al gobierno de Kirchner siempre reivindiqué y seguir reivindicando es la política con respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad entonces querer manipular ese tipo de debate sensible yo le pido que no lo haga porque a quienes somos víctimas de la dictadura la verdad es que esto nos duele o sea el que está procesado por delitos de lesa humanidad tiene que seguir procesado por delitos de lesa humanidad y peleamos en el congreso junto con un montón de gente con la que muchas cosas no estoy de acuerdo pero en el congreso por unanimidad sacamos una ley en contra del dos por uno entonces con algunas cosas no no nos tenemos que meter la política de la memoria de la justicia en este país no se toca no la toca no la toca a nadie y estuvo muy mal el ascenso de Milani fue terrible fue haber borrado con el codo lo que hicieron el 24 de marzo y lo dije y lo sostengo pero está muy mal también querer manipular ese dato para ahora tratar de rescatar un gobierno que perdió fracasó ¿sabes por qué? porque la heladera de la gente está vacía yo no hablé de ningún gobierno actual dije que y reitero lo más importante para mí lo más importante es condenar a los culpables de delitos de lesa humanidad no se trató de un error se trató de una decisión política sostenida y nunca autocriticada la expresidenta no menciona a Milani en su libro lo terminé de leer no lo menciona no dice yo esto no lo voy a repetir y su vocera Ebe Bonafini todavía hay lo defiende eso no es un error perdón ahora me toca hablar a mí digo los indultos son firmados por los presidentes dice Victoria de esto no se habla ¿cómo no se habla? de esto hay que hablar es lo más importante que no vuelva a ser Milani el jefe de ejército uno dos aclaración no dije que la persona con más poder la persona con más poder en la actualidad sea el presidente Macri votado por la mayoría del pueblo algo que a muchos opositores les cuesta todavía aceptar que el pueblo el pueblo votó a Macri que ellos son una minoría y en muchos casos una minoría oligárquica y como tal tuvieron a Milani como defensor de derechos adquiridos ilegalmente y como forma de advertencia al pueblo de que si pretendía pedir verdad justicia y transparencia iba a ser reprimido como lo fue el fiscal Nisman y quienes intentaron averiguar qué pasó con él entonces este sí es el debate y hablamos todos de ese debate y no hay ningún pacto entre el gobierno y los medios lo escuchamos a Santuras y después abrimos también la charla con los demás es otra lectura completamente diferente el debate es el debate del presente y del futuro qué es esto de estar todo el tiempo para tratar de salvarle la ropa a Macri llevando las cosas al pasado un debate que yo no tengo problema en dar y Alberto Fernández seguro tampoco porque cuando se designó a Milani al frente de la jefatura del ejército él ya no estaba en el gobierno pero esto le sirve a los políticos le sirva el show mediático pero no le sirve a la gente lo que tenemos que discutir en estos espacios es cómo construimos los consensos suficientes para poder terminar con la inflación reactivar la economía y ayudar a los sectores sociales que están más desesperados como consecuencia de esta política económica si el gobierno se puso nervioso porque tenía la campaña electoral pensada en términos de lastimarla a Cristina Fernández de Kirchner y ahora se da cuenta que va a tener que discutir de política con un proyecto colectivo que le va a proponer un modelo de país alternativo que le va a preguntar qué piensan hacer para revertir el grado de deterioro socioeconómico que ellos mismos provocaron es problema de ellos pero no pueden pretender desde esta chatura intelectual e ideológica que nosotros nos sometamos a la lógica de la infantilización del debate político no se está discutiendo en la Argentina perdóname con este término Marcelo no se está discutiendo en la Argentina del 10% de la desocupación del 47% 48% de la inflación con donde todos los indicadores sociales se caen qué va a pasar con Milani es un tema importante pero el problema que angustia los argentinos es qué va a pasar con la familia y qué va a pasar con los jubilados y qué va a pasar con los trabajadores nosotros presentamos una propuesta política en la Argentina al día de hoy para generar la esperanza a esos sectores que están hasta acá y que están hasta acá como consecuencia del agudo económico que le provocó el gobierno de Macri a ver Daniel Lipovsky sí primero el tema de Milani es solamente repudiar que a la mamá del soldado Oledo en la audiencia de Milani cuando está siendo jugado Milani la sacaron de la sala de audiencias porque la llamó traidora o algún término así a la carta que había enviado Ebe de Bonafini apoyándola a Milani realmente en un crimen de lesa humanidad creo que nunca en un juicio por un crimen de lesa humanidad nunca en la historia de los juicios de la verdad se echó a alguien y menos a una madre de Plaza de Mayo como fue la madre del soldado Oledo por este tema más allá de eso me parece que lo que está claro acá y que no hay que olvidarse es que Cristina nos dio un paso al costado acá parece que Cristina fue el renunciamiento de Evita esto no fue el renunciamiento de Evita Cristina integra la fórmula presidencial no es que dijo doy un paso al costado en aras de la unidad quiero sumar no es la candidata vicepresidenta eso es lo que parece que acá nos olvidamos esto no es el renunciamiento de Evita y esto parece que tiene que tener claro y por lo tanto está claro que cuando hablamos de las políticas que va a tener que expresar en la campaña electoral seguramente Alberto Fernández va a tener que hablar con Cristina para ver que opina sobre el tema Milani y de muchos temas más no coincido con Leandro en cuanto que el tema Milani no podemos hablar de Milani porque tenemos que hablar de la economía si fuera así la verdad que no podemos hablar nunca del tema de derechos humanos en la memoria los dos temas son importantísimos en la Argentina no podemos tapar los crímenes de la época de la dictadura diciendo otra cosa no, hablemos de los dos temas si querés pero no tapemos uno con el otro no es importante hablar no es importante hablar porque la gente la pasó mal con la economía lo que pasa es que es increíble que cada vez que se plantea el tema socioeconómico no me estamos sobre no me estamos no me estamos abajo en la alfombra que el kinerismo nombró como jefe del ejército a alguien que está acusado de que meter crímenes de lesión unidad no te la encabezas no es una alfombra y es que lo que trataron de hacer fue con la ley del 2x1 dejar en la calle todos los que nos ida perdón sí a ver sí y después ya llegó Fernando González parece que ya escribió la editorial de mañana el debate parece un poco hipócrita porque este gobierno no tiene autoridad para hablar de la dictadura ni de crimen de lesa humanidad siendo un presidente que proviene de un grupo económico que se benefició en la dictadura y no devolvió un solo peso de la deuda que se le dio partiendo de que lo de Milani nosotros desde la izquierda lo denunciamos cuando Cristina lo nombró que nos bancamos las represiones de Cristina que nos bancamos y denunciamos el proyecto X cuando estaba el gobierno de Cristina y que enfrentamos todas las represiones de este gobierno que encima está instaurando una doctrina ligada a los sectores más conservadores de Estados Unidos vía Patricia Bullrich nefasta entonces digo no hagamos hipocresía con ese tema segundo empecemos a discutir el programa ¿qué van a hacer con las privatizadas? ¿van a seguir en manos de Caputo de Milín de los amigos del gobierno con los tarifazos que sometieron al pueblo trabajador o van a ser nacionalizadas bajo gestión de los trabajadores para tener un servicio eficaz, barato que verdaderamente termine con este flagelo ¿qué vamos a hacer con el problema de empleo con el problema de vivienda? con el problema de la deuda hay que pagar 160 mil millones de dólares en cuatro años bajo la dictadura del FMI que ese es el verdadero gobierno hoy de la Argentina el que decide la política económica que Alberto Fernández se va a enfrentar con el FMI no va a hacer Alberto al gobierno no Cristina sino Cristina al poder es un hombre para mantener esa ecuación para seguir de la mano del FMI no para romper y enfrentar el FMI y lo último que digo la concepción de Leandro de la política y que todo se hace por ahí bien los líderes geniales resuelven bueno ellos están acostumbrados se enteraron hoy a la mañana del candidato a presidente que van a tener no hubo una deliberación de la militancia para decir esta es la mejor fórmula no, se enteraron dedazo de la jefa si jefa listo todo bien y no se va a cambiar la sociedad así la sociedad se va a cambiar con millones movilizados con el pueblo que hoy trabajador que hoy está sufriendo las consecuencias del tarifazo de la política nefasta de Macri saliendo a las calles y deliberando como salir de esta profunda crisis nacional a ver vamos a escucharlo a Miguel donde ir después porque hay gente que todavía no tiene que hablar hay otro tema crucial a esclarecer que es el de la corrupción porque Alberto Fernández no estaba cuando se nombró a Milani y lo de Milani es un tema central y capital de ninguna manera secundario ni infantil pero estaba digamos al lado de Néstor Kirchner y Néstor Kirchner Lázaro Báez era amigo de quién quién ungió a Lázaro Báez López De Vido De Vido era el ladero de quién y cuánto dinero hay allí en juego y qué va a pasar con eso y si dicen que en fin que va a haber transparencia por qué creer si lo que hubo fue una inmensa corrupción inmensa atroz el martes debería estar Cristina Fernández en ese banquillo y si estuviera vivo Néstor Kirchner porque esto Alberto Fernández de alguna manera implica un retroceder no en un sentido peyorativo lo digo a las épocas de Néstor Kirchner él y Néstor Kirchner ahora conformando políticamente un nuevo matrimonio presidencial con Cristina pero ahí se cimentó se creó se generó esa voracidad increíble absolutamente para institucional del robo justamente a los trabajadores finalmente el gobierno no importa este gobierno en algún sentido no estamos discutiendo eso pero se puede discutir por supuesto pero los empresarios ¿por quién van a jugar? porque muchos de ellos están presos no sé si son los beneficiados del matrimonio ¿vos tenés miedo de indulto? bueno cuando se habla de pacto ¿de qué se está hablando? porque una cosa son los eslogans y lo que están adentro por ahí están esperando pactar salir ¿no? y si muchos de ellos son empresarios y muy importantes ¿Valdés? le quiero decir que nadie ninguno de nosotros está planteando ningún indulto hemos planteado para todos los que están detenidos para todos los que están siendo juzgados juicio justo nadie está planteando indulto no queremos siento que hay una Argentina que nosotros no queremos ver más que es la de Argentina del odio la Argentina de reflotar temas que dividen a los argentinos porque el caso Nisman divide a los argentinos ¿no? hay elementos objetivos que se habría suicidado y hay elementos objetivos que tampoco los niego que podría haber pasado otra cosa pero traer a estos temas nosotros estamos tratando de construir una esperanza de construir un acuerdo los acuerdos no son pactos espurios la Argentina merece tener acuerdos consensos uno de los graves problemas que ha tenido la Argentina ha sido que los unitarios nunca quisieron pactar con los federales una convivencia política y social pasó cuando Urquiza que fue el primero que dijo ni vencedores ni vencidos se lo llevó puesto Mitre en Cepeda pasó cuando Lonardi dijo ni vencedores ni vencidos se lo llevaron puesto en dos meses pasó siempre bueno creo que esto no tiene que volver a pasar y por eso no me quiero comer el odio con el cual se plantea la política voy a decir escuché ideas importantes hoy de un acuerdo social ciudadano los países han salido con acuerdos políticos no con desacuerdos por lo tanto ratifico es necesario mira está Victoria Donda yo me acuerdo ya que han traído el tema derechos humanos yo me acuerdo un día que yo sentí y salí mi voz era menor que la de Vicky pero cuando la jueza Arroyo Salgado y lo digo en este canal irrumpe en el domicilio de la dueña de Clarín de Ernestina Laura Herrera para hurgar en prendas íntimas algo que era aberrante sinceramente me acuerdo que Vicky salió a repudiarlo yo también salí a repudiarlo y después resulta que se cambian las historias se cree que lo mandó uno lo mandó otro no las cosas que están mal están mal y las cosas que están bien están bien yo en este momento estamos viendo que aflora una cloaca la patria y el comportamiento de los seres humanos de una manera la cloaca es de otra la cloaca es transversal chicos la cloaca no empezó con este gobierno cuando vemos las cosas que aparecen hoy en dolores pero lo cierto es que si no nos unimos a los que nos afectó la cloaca a los que no queremos el país de la cloaca que no queremos que Natalia Haidt seene usada por otros para tirar cosas sobre colegas de ustedes porque que son mentiras bueno planteemos esa Argentina no la queremos más yo escucho cosas de odio que me parece que así no salimos me encanta volver a decir me gusta lo que más me gusta que se haya tirado un acuerdo social ciudadano que no que no significa me lo contestan la semana que viene empecemos a trabajarlo a consensuarlo es como salen los países lo raro perdón yo me voy a hacer cargo de que soy la única mujer así que voy a hablar más que no ya nos dijeron eso que era la única mujer estaba Marina pero se fue ahora no yo lo que quiero decir es es un poco raro que se critique tanto el llamado a un acuerdo social por parte de personas que simpatizan con un gobierno que hace 10 días habían llamado a un consenso social digo consenso acuerdo lo que necesita la sociedad es tranquilidad necesitamos llamar un poco a la calma o sea cuando el gobierno llama al consenso ¿qué le decimos nosotros de nuestro sector político? si saben que nosotros queremos el consenso ahora queremos un consenso donde podamos discutir qué cosas cómo comen todos los argentinos y argentinas que hoy no están comiendo cómo hacemos para que deje de haber despidos cómo hacemos para enfriar para congelar las tarifas el tarifazo y la inflación ese es el acuerdo que más nos interesa entonces le devolvemos que queremos un consenso un consenso un acuerdo no es una mala palabra porque hablar de pacto parece algo como espurio como lo nombran algunos yo me acuerdo del pacto de No Moncloa que es un pacto democrático con el que por ahí en algunas cosas no estoy de acuerdo pero donde una sociedad europea como la española pudo salir adelante en un momento muy difícil los pactos no son espurios y se hacen de cara a la sociedad y para llevarle a la gente ¿sabes qué? calma porque el problema es que acá podemos hablar mucho primero a mí nadie me va a correr con lo de Milani ¿sí? eso para dejarlo claro lo de Milani es tan importante como una heladera vacía pero hoy hay heladeras vacías el problema es que acá Durán Barba no quiere hablar de la economía y sigue dirigiendo la campaña Sergio Berenstein ¿se viene una discusión distinta a partir de ahora ¿todo cambia? yo creo que primero tenemos que esperar si las primarias en las cuales va a participar esta fórmula Fernández Kirchner implica la participación de otras fórmulas aquí es probable que veamos una nueva ecuación donde bueno veremos si esto incluso otras fuerzas si este giro hacia la moderación que experimentó el kirchnerismo es una oportunidad para que otras fuerzas que están por ejemplo en la alternativa federal se sumen hay que ver qué hace Urtubey qué hace Massa qué hace Lavagna qué hace Schiaretti ¿esta cuada de hoy acelera los tiempos de la alternativa federal? yo creo que no solamente esto hay que esperar la convención radical del 27 qué hace el oficialismo también recordemos que las voces pidiendo una reformulación de bueno la fórmula presidencial para la redundancia han sido muy contundentes sobre todo el titular radicalismo me parece que no hay que mirar linealmente esto todavía Fernández Kirchner no ganó la primaria ni ganó la elección presidencial estamos me parece quemando un poquito los tiempos ahora lo que es evidente es que hay tres definiciones que me parecen vitales primero muchos en el que se mismo hablaron de reforma a la constitución de eliminar el poder judicial de cosas bastante transformacionales que no creo que estén alineadas con el discurso que vimos hoy ahí hay una primera cuestión que hay que resolver que me parece vital esta fórmula propone un cambio a la constitución y si es así ¿cuál? segunda definición que no me parece menor y no hablamos nada de aquí es la cuestión Venezuela en un contexto en el cual muchos veían bien o mal a Cristina como una especie de amenaza que podía llevar a la Argentina a una radicalización del populismo bueno sería interesante ver qué opina esta fórmula de la cuestión de la tragedia venezolana y la tercera cuestión tiene que ver justamente con las obligaciones con los acreedores externos hemos visto en las últimas semanas que todos los activos argentinos las acciones los bonos han caído muchísimo y creo recordar que el fondo monetario fue el bombero que vino apagado en incendio no es el culpable de la crisis nuestra en todo caso bueno está tratando de ayudar a la Argentina a resolverlo nadie le pidió al fondo que venga sino la propia Argentina esto lo votó el parlamento del presupuesto ahora al margen del fondo hay gente aquí tiene que tomar decisiones de inversión sobre todo los empresarios argentinos y para eso hace falta claramente establecer un horizonte de previsibilidad creo que el acuerdo es una posibilidad de que se logre esto pero me parece que hay que dar definiciones de corto plazo ya para que las condiciones de la recuperación de Argentina se den lo antes posible Fernando bueno se incorporó Fernando González que acaba de venir Fernando ¿cómo lo valvas vos? ¿cómo lo estuviste viendo todo el día? bueno yo lo que creo es que los temas estos que hemos escuchado recién que son todos muy importantes seguramente van a ser parte de la campaña del debate de campaña ahora lo que veo que lo de hoy la decisión de Cristina de hacer público la posibilidad de ir con Alberto Fernández en la fórmula es básicamente la necesidad de ampliar la base de sustentación yo creo que una medida electoral me parece que a Cristina se dio cuenta que no le alcanza para poder ganar la elección y tenía que ampliar esa base de sustentación lo que veo es que digamos la victoria de Schiaretti en Córdoba la semana pasada esos movimientos que empezaban a concentrar algunos dirigentes importantes del peronismo no kirchnerista hablando con la baña y todo podían transformarse también en un espacio complicado y lo que hizo es bueno ampliar la base de sustentación y nombrar un negociador para el peronismo en primera instancia que es Alberto Fernández vos pensás que esta fórmula de hoy Alberto Fernández Cristina puede modificarse de acá el 22 de junio si todo se puede modificar todo se puede modificar de acá al 12 de junio y al 22 de junio cuando se establezcan los frentes y después los candidatos lo que creo es que y Alberto Fernández ya hoy estaba hablando con una cantidad de gobernadores del peronismo me parece que hay un primer escenario en la pelea interna del peronismo por eso es el llamado a los gobernadores porque muchos de esos gobernadores estaban viendo que hacemos nos quedamos del lado de Schiaretti apoyamos la fórmula que pueda alumbrar Schiaretti con Lavagna con Massa con Urtubey o apoyamos a Cristina en la foto del martes en el PJ había tres gobernadores ya pero había otros gobernadores importantes que estaban con la incógnita de qué hacer en definitiva esto es lo que sucede esta es la primera batalla y me parece que el primer candidato que busca Alberto Fernández con Cristina es Sergio Massa porque es el que con el que tienen más cercanía con el que venían manteniendo mayores contactos y ellos creen que si pueden alinear en ese espacio a Sergio Massa y a los aliados de Sergio Massa tienen posibilidad de estar mucho más cerca de una victoria en las próximas elecciones Santoro usted estuvo con Alberto Fernández no sé si son amigos pero si conocen esta fórmula está abierta al cambio si hay un acuerdo contra los sectores del peronismo no, no a ver, abierta al cambio no, vos te imaginás yo nunca le he visto a Cristina retroceder siempre que anunció algo se mantuvo en esa posición y tampoco lo veo Alberto Fernández renunciando a la posibilidad de ser presidente de la nación no segundo los que dijeron que Cristina ganaba en ballotage por 9 puntos son los de isonomía encuesta pagada por fondos de inversión y por el gobierno nacional es mentira que Cristina se baja porque supone que pierde porque además la grandeza de la decisión está en que pudiendo ganar decide no hacerlo ¿por qué? por dos motivos primero para ensanchar más el espacio nosotros entendemos que para poder negociar en la Argentina las cosas que hay que negociar y para defender el interés general necesitamos más poder político más abierta tiene que estar la convocatoria de lo que venía estando hasta acá en segundo lugar es mentira que el Fondo Monetario Internacional vino a resolver los problemas que creamos los argentinos los problemas se los creó el señor Sturzenegger los creó el señor Macri y lo está generando ahora el señor Sander y rifando la reserva del Banco Central el Fondo Monetario lo que vino a hacer fue a evitar el default con el sector privado con los bonitas privados como consecuencia de una política financiera irresponsable del presidente Macri entonces ahora estamos con el fondo monitoreando las cuentas y cogobernando de la mano de los funcionarios políticos entonces ¿de qué se trata esto? porque si no se entiende la gravedad del problema nosotros estamos discutiendo el futuro lo que Alberto y Cristina entendieron es que el futuro es tan complejo que la herencia va a ser tan pesada que la dificultad va a ser tan grande para poder enderezar el barco que hace falta un movimiento patriótico bien amplio bien plural y que además haga falta un tipo de liderazgo que esta es la clave el tipo de liderazgo de Alberto que es un hombre de diálogo de consenso democrático que puede construir puente que además tiene por ahí un margen de operación política sobre algunos sectores que tal vez Cristina no tenía por el desgaste de haber sido 8 años el rol de Cristina es difícil como es muy difícil el rol de todos los expresidentes ahora no, no digamos si bien hoy se planteó del minuto uno yo estaba en la radio cuando hicimos el anuncio empezaron los charlos Twitter el tema de la biopolaridad de la fórmula si parate biopolaridad no, no bueno bueno dos personalidades fuertes el famoso Fernández al gobierno Cristina al poder eso no va a suceder no sé vos Miguel como lo ves eso si Miguel lo va a ver lo más probable Miguel lo va a ver bueno es una voz autorizada lo que yo coincido es lo siguiente que Cristina no es Perón por lo tanto Alberto Fernández no es Cámpora es una traslación es un anacronismo Cristina no tiene ni el 60 y pico por ciento de adhesión que tuvo Perón en ese momento y Alberto Fernández mostró rompió con Cristina cosa de Cámpora jamás hizo con Perón de tal manera que literalmente esa traslación me parece que no corresponde en un punto desde otro punto de vista y si uno mira bien ese video que es una pieza de marketing político entre comillas extraordinaria está todo el tiempo Cristina digamos asumiendo un papel esto lo digo yo de algo así como de jefa espiritual digamos cosa muy concomitante con términos como acto patriótico ¿no? el amor el renunciamiento yo preferiría digamos pero esto también es una mirada personal una lectura más cruda de las acciones políticas de esto es la política no sé cuanto patriotismo renunciamiento desinterés esto es el juego del poder se lanzó con todo hoy Artemio no bueno con respecto al doble comando me parece bueno un poco topo las palabras también de Miguel trasladar dos contextos históricos tan diferentes el primer encampo del gobierno fue para salvar una proscripción explícita al general Perón acá no sucede a menos que Macri determine lo contrario por lo menos no hay proscripciones podría haberlas porque este gobierno ha demostrado discrecionalidad en manejo del aparato judicial donde la proscripción podía existir pero no la hay por lo tanto hay un ejercicio de poder político y una definición de Cristina además suponer que Alberto Fernández no va a ejercer plenamente el poder ejecutivo es desconocer y desconocer también las características del sistema de funcionamiento institucional de Argentina y eso no va a suceder y con respecto a lo que planteaba Castillo Alberto Fernández fue uno de los que llevó adelante la etapa post crisis del 2001 yo me acuerdo lo vi bien gestionando la jefatura de gabinete en un momento donde también se retiraba un modelo neoliberal como el que encarna hoy Macri y había dejado al país en ruinas como el que va a dejar Macri o sea en eso la analogía efectivamente es así y él fue uno de los que impulsó las políticas de reconstrucción y además supo cómo junto con Néstor Kirchner por supuesto hacer frente a las presiones del fondo se resolvió el tema del fondo monetario con la crítica también de la izquierda en aquel momento y se liberó al país de la tutela que volvió a encorsetar Macri durante esta gestión por lo tanto creo que además es un político que tiene una expertise muy valorable para resolver situaciones de crisis y ya casi nadie duda salvo los funcionarios del gobierno que lo que va a dejar cambiemos después de cuatro años de gestión es una crisis que Cristina muy bien en el video caracteriza en algunos aspectos más profundas que en el 2001 Daniel Sí, a mí me genera un poco de gracia cuando se habla del modelo neoliberal si hay alguien que encarnó una política neoliberal fue Cavallo claramente Cavallo fue claramente lo reconoce él y Alberto Fernández fue candidato a diputado por el partido de Cavallo entonces de alguna manera me parece que ahí tenemos claro por qué es lo que piensa Alberto Fernández así que me parece que los que dicen que hablan del modelo neoliberal quien fue socio de Cavallo fue Alberto Fernández pero más allá de eso quiero hablar sobre el tema del pacto que hablaba Vicky me parece que creo que está bien que estemos discutiendo eso creo que se va a seguir discutiendo la campaña lo lanzó el presidente propuso los puntos Victoria tiene una posición y seguramente va a haber otra está bueno que discutamos ese tipo de cosas me parece que está bueno que pensemos en políticas que trataremos de acordar seguramente la campaña va a ser una buena oportunidad Pacero Valdez también lo planteó me parece que es una buena oportunidad para plantear políticas a largo plazo y algunas que de alguna manera deberíamos acordar para el futuro la verdad que creo que me parece que es una una buena instancia que tenemos este año para hacerlo crisis son oportunidades y me parece que tenemos oportunidad de hacerlo ahora y lo tercero que me parece que es importante de alguna manera también pensar plantear del futuro quienes gobernaron 12 años y nos llevaron a la situación donde hoy hablaban de Leandro de lo que se gasta la reserva Banco Central recordemos cuando asumimos el gobierno en el 2015 el Banco Central no tenía ni medio dólar lo único que quedaba era unos yuan del swap con China no había ni medio dólar lo que se gastaron todas las reservas fue el kirchnerismo fue Cristina Fernando de Kirchner entonces hablar de futuro quienes nos llevaron a la realidad actual con el país que nos dejaron me parece que es de alguna manera Castillo quería agregar algo y tenemos que ir a un corte no sencillo digo debemos 160 mil millones de dólares que hay que pagar en 4 años 40 mil millones por año y una deuda de la cual todos los que nos están viendo no vieron un dólar entraron por una ventanilla fueron a puga de capitales por otro ¿cómo van a pagar eso? es impagable salvo ajustando al pueblo entonces seguir de la mano del FMI ya sabemos dónde es menos educación olvidate de la vivienda menos salud menos salario menos jubilaciones Alberto Fernández no es para esa política es para insisto contemporizar con el fondo Alberto Fernández al gobierno Cristín Lagar al poder esa es la realidad de lo que se está diseñando en la Argentina sin ánimo de querer manejar el programa porque para eso están ustedes voy a hacer una propuesta para después del corte que te paguen igual que yo y lo conducís vos estuvimos una hora hablando de lo que pasó de los errores del pasado yo propongo que hablemos del presente y hablemos del futuro dale dale vamos a hablarlo vamos a una abrísima pausa por favor que decís es muy breve la pausa después Sergio Massa Urtubey Fernando Gray el titular del PJ Bonaerense porque dicen que Cristina quiere a Kicillop de gobernador y los intendentes sobre todo la gente de La Matanza quiere que sea un intendente tenemos una información confidencial de algo importante que va a pasar el día lunes gremios con un precandidato importante ahora te lo vamos a contar es muy breve la pausa volvemos programa especial de los voces la fórmula del kirchnerismo Alberto Fernández Cristina generó toda una revolución y la vamos a analizar esta noche aquí en La Dos Voces bueno programa especial La Dos Voces la fórmula que hoy se lanzó Alberto Fernández Cristina movió todo el tablero todo y ahora tiene que jugar los demás claro cambiemos como lo recibe el gobierno los radicales que van a seguir haciendo lo van a limar a Macri insistiendo con una interna o cambian y el peronismo federal que va a ser después de esto bueno hablando de eso tenemos la información que el día lunes los gremios que apoyan a La Habana que son bastante liderados por Barrio Nuevo pero también hay muchos gremios industriales se van a reunir ya tienen cita con Roberto La Habana vas a ser candidato o no ese es otro tema queremos que te decidas a ser candidato que La Habana baje un escalón de donde está y que resuelva también su situación le van a pedir una definición por sí o por no el día lunes y el miércoles bueno la convocatoria es Chiaretti que en principio iba a plantear la necesidad de dirimir el candidato en una interna ahora bueno vamos a ver qué pasa Fernando González cuántas cosas por definir todavía con esta jugada de Cristina totalmente bueno yo creo que lo que se ve en principio es que La Habana algunos de los aliados de La Habana le pedían que apurara los tiempos de su definición no se apuró esto es lo que van a pedirle el lunes a algunos gremialistas y Cristina con Alberto Fernández dieron un se adelantó un sorpaso con la decisión de hoy por eso es la complicación para los otros candidatos digamos pero si van a suceder muchas cosas yo creo que son tres semanas que vamos a ir viendo negociaciones y vamos a ir viendo definiciones políticas y lo que quería era completar un poco el rol de lo que va a ser Alberto Fernández yo creo que el dirigente que eligió Cristina para dar un pasito atrás para mí no es un paso al costado un paso al costado sería no estar en las fórmulas ni ser candidata para dar un paso un poquito atrás y poner a Alberto Fernández es porque Alberto Fernández no amenaza el poder de Cristina es un dirigente que no tiene territorio un hábil tuitero en los últimos meses y un negociador político que conoce a los empresarios que conoce a los jueces esta semana mostró que puede hablar en tono amenazante a los jueces creo que no fue no tuvo un buen resultado pero es parte de lo que quería mostrar tanto Alberto Fernández como Cristina y me parece que la idea de tener Alberto Fernández ahí es de Cristina es mostrar que no es una candidata antisistema tener un negociador para dentro del peronismo y para el resto de los sectores de poder mostrar que no es una candidata antisistema me parece que ese es el doble juego y que esto abre sobre todo en el peronismo digamos una interna y un debate y una aceleración de las definiciones muy importante para el gobierno Macri está diciendo por lo menos es lo que dejó trascender en las primeras horas esto no nos complica mantenemos nuestros planes la polarización va a seguir igual porque Cristina está en la fórmula yo creo que hay que ver correr cómo define el peronismo y ahí y ahí es donde el gobierno me parece que va a tener que replantear un poco los planes porque la estrategia estaba direccionada en un escenario que ahora empieza a modificarse Sergio complementando esto yo creo que hay un enigma acá que se llama Córdoba porque Alberto Fernández en el 2007 fue crucial en la construcción de un competidor ¿a quién? a Schiaretti que fue Luis Juez y se acuerdan que esa fue una elección que terminó en un gran, gran, gran lío con denuncias de fraude por parte del gobierno nacional en contra de Schiaretti y el que vehiculizó eso fue precisamente Alberto Fernández así que cuidado que uno de los grandes ganadores de las últimas semanas en términos de las construcciones territoriales fue Schiaretti quiero ver cómo esto termina cuajando porque es probable que haya aquí un gobernador que juegue muy fuerte en contra de esta forma a ver Schiaretti a ver Schiaretti el día que ganó fue un discurso muy localista produjo una definición él le habló yo soy del espacio del peronismo federal democrático y republicano así es como diciendo que Cristina no lo era bueno pero esto ha cambiado el escenario creo que la figura de Alberto Fernández no es precisamente la mejor para tratar de generar algún puente una provincia clave como Córdoba también es cierto que el kirchnerismo perdón digo también es cierto que el kirchnerismo en la provincia de Córdoba baja su lista para fortalecer la opción de Schiaretti que además gana abrumadoramente resultado de la poca consideración que los cordobeses y las cordobesas tienen hoy al gobierno de Cambiemos y a los dos candidatos que peleados entre ellos expresaban a Cambiemos en esa elección provincial digo porque estas cosas hay que decirlas de todas formas voy a insistir con una cosa ustedes salen de acá muchos vinieron en auto la mayoría y el auto si corta el semáforo va a parar acá en San Juan y 9 de Julio y van a ver a un nenito de 7 años pidiendo monedas y lavando los parabrisas entonces nosotros los políticos la dirigencia política en algún momento tenemos que dejar de hablar un poquito de rosca y empezar a hablarle más a la gente y decirle a la gente cómo vamos a resolver una ciudad donde en todas las veredas está durmiendo gente en la calle cómo vamos a resolver este país donde cada vez cierran más empresas cómo vamos a hacer para que las pymes dejen de cerrar las puertas cómo vamos a hacer para que los profesionales puedan trabajar cómo vamos a hacer para que los trabajadores dejen de perder puestos de trabajo se supone que digamos la campaña los candidatos que se definen al 22 tendrían que decirnos de eso y que no sea todo marketing ese tipo de cosas ya volvemos porque está en línea el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey una pieza clave en todo esto porque hay que ver qué hace alternativa federal si les cambia además hubo una versión en los últimos días de que le podrían ofrecer ser compañero de Macri mirá tenemos todo para preguntarle cómo le va gobernador buenas noches muy buenas noches cómo están ustedes bueno lo primero es cómo tomó esta decisión de Cristina Kirchner de ofrecerle la candidatura a presidente Alberto Fernández y ella avise bueno creo que digamos obviamente genera mucha sorpresa pero no cambia en esencia el mapa político de Argentina porque recurre a dirigentes que están dentro de su entorno más íntimo más cercano o sea toda esta apelación a la apertura y demás a mi juicio es solamente una presentación porque en la realidad concreta esto es kirchnerismo en estado puro me parece que es totalmente legítimo ellos son dueños de definir los candidatos que mejor les parezca nosotros como alternativa federal tenemos nuestro camino estamos trabajando hemos ya tomado la decisión que vamos a competir en primarias el 11 de agosto dentro de nuestro espacio así que creemos que bueno en buena hora que ya un espacio político definió su candidatura habrá que ver qué pasa con Cambiemos los radicales y Macri en el espacio del gobierno y luego nosotros vamos a dar nuestra definición en las primarias del 11 de agosto o sea Juan Manuel usted ratifica digamos que va a trabajar ahí en el espacio de alternativa federal o peronismo democrático le dice no a cualquiera que sondió la posibilidad de que usted integre una fórmula con Macri lo que pasa es que acá el problema es que en definitiva si pensamos todo desde la política nos estamos equivocando hay un enorme porcentaje de argentinos que no quieren ni la continuidad del gobierno ni la vuelta del gobierno anterior eso ese es el espacio en el cual trabaja alternativa federal nosotros vamos a colaborar como los venimos haciendo garantizando institucionalidad gobernabilidad en la Argentina pero somos un espacio político diferente vamos a competir contra el kirchnerismo contra Cambiemos porque creemos que la Argentina tiene una opción de futuro no se tiene que contentar entre elegir un presente que realmente es decadente y un pasado que todavía tiene muchas cosas para explicar Urtubey después del anuncio de Cristina Kirchner una cosa uno de los temas que se plantearon sobre alternativas federales si este anuncio y la candidatura de Alberto Fernández no debilitaba alternativa federal yo no veo que eso suceda todo lo contrario claramente pareciera que Cristina Kirchner era una candidata que tenía mayor presencia por lo menos electoral que Alberto Fernández bueno puede ser que sea diferente pero la apelación a la apertura de un espacio me parece que es un cuento si en definitiva estamos hablando de dirigentes que son parte del núcleo más íntimo muy cercano de la expresidenta por lo cual yo no veo que ahí haya un espacio posible pero de todos modos respeto es una decisión que tomó el kirchnerismo la tomó la expresidenta y lo anunció ella y anunció quién era el presidente y en buena hora para que ya en ese sector político tengan esa definición esperamos como decía la definición del gobierno y nosotros seguimos caminando en nuestro camino lo sorprendió porque todo el mundo esperaba que la expresidenta el 22 de junio a las 5 minutos antes de las 24 diera el tema de la fórmula y bueno se adelantó y sorprendió a mucha gente a usted lo sorprendió y por qué piensa porque algunos dicen esto se lanzó para negociar con el resto del peronismo yo la verdad es que no no quiero sumarme a especulaciones porque no tengo la menor idea habrá que preguntarle a ella o Alberto Fernández las decisiones obviamente me sorprendió porque no esperábamos ni esa decisión ni en esos tiempos pero como digo es un espacio político que está claramente consolidado que tiene una legitimidad que no voy a desconocer que compito en contra de ese espacio así como competimos también en contra del gobierno nosotros no nos vamos a comer este cuento de la polarización en términos de que no hay otro camino que elegir entre este presente que no está respondiendo a las expectativas de los argentinos y el pasado nosotros queremos algo distinto muy bien gobernador Urtubey le agradecemos que nos haya atendido en esta noche de sábado muchísimas gracias a ustedes que tengan buenas noches bien Marcelo te veo con cara de enojado no en absoluto no 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 tengo el hábito de enojarme si de reflexionar yo respecto de lo que decía Donda de que no hablemos del pasado propongo algo que creo superador que cada uno hable de lo que quiera a partir de las preguntas que nos hacen respecto de los pactos hay temas sobre los que efectivamente hay que pactar para que el país avance y hay temas que solo se pueden resolver por medio de la democracia y de las elecciones no puede ser un tema pactar que no hablemos más perdón que no hablemos más de Nisman algunos piensan que se suicidó otros estamos convencidos de que lo asesinaron dejemos ese tema aparte porque nos divide esa reflexión es insostenible la justicia tiene que determinar como ya Gendarmería presentó las pruebas de que fue asesinado quien lo asesinó quien doy a orden si queremos ser Venezuela como propusieron los kirchneristas durante 2005 cuando invitaron a Chávez a aquel acto incomprensible en Mar del Plata o luego cuando Cristina recibió esa valija con ya no me acuerdo cuántos millones de dólares se acusó a Estados Unidos se alió todavía más 800 mil dólares con Venezuela y finalmente firmando ese pacto de impunidad con la República Islámica de Irán que lo ratificó invitando además a un sheik que propone liberar por completo a los acusados del crimen del atentado contra la amnia no hablemos de esos temas porque eso nos divide no, resolvámoslo votemos el pueblo votó votó a investigar quién mató a Nisman votó a denunciar el pacto de impunidad con Irán y votó muy especialmente no poner a Milani como jefe del ejército no es un tema ese que con el cual se te corre muy por el contrario es un tema con el que me solidarizo con cualquiera que haya padecido la barbarie de la dictadura militar y que Cristina a diferencia de lo que vos decís nunca propuso que era un error sos una exégeta improvisada de algo de la expresidenta yo no dije lo que Cristina perdón quiero terminar pero no mientas ninguno de los que dijo que es un error interpreta no solo no interpreta inventan cosas que Cristina no solo no propone ratifica su apoyo a Milani por medio de David Bonafini y en el libro que es el sitio que uno tenía la esperanza en donde pudiera aclararnos esa barbaridad no lo menciona ¿de dónde sacan que es un error en una decisión política? ¿en qué momento Cristina explicó que era un error? es una decisión política pero una decisión política puede ser equivocada y realmente creo que fue una decisión pero el error tiene que admitir quien lo hizo perdón pero así no haces un monólogo vos solo no lo que yo quiero decir es yo no soy exégeta de nadie y la verdad es que aprendí hace mucho tiempo a no decirle a Cristina lo que tenía que hacer y me parece que nadie lo es ni siquiera de Bonafini por otro lado voy a tomar lo que vos decís y la verdad es que es cierto que cada uno hable de lo que quiere después que la gente elija yo creo que es muy importante que la gente sepa que hay quienes estamos muy preocupados por la realidad que viven hay muchos que nuestra realidad tiene que ver con lo que pasa en la calle todos los días pero también con las historias que traemos por eso no digo que hablar de los desaparecidos de Milán y del rol de cada uno y cada una durante la dictadura es parte del pasado porque yo ¿sabes una cosa? la miro a los ojos a mi hija que tiene cuatro años y mi hija no es parte del pasado y ella tiene a sus abuelos desaparecidos entonces eso no es parte del pasado es parte del presente Milán está presente y está procesado y está procesado por una justicia que empezó a funcionar gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos dicho esto cada uno habla de lo que quiere pero digamos las cosas más o menos ajustadas a la realidad el acto incomprensible disculpame que te corrija no era un acto incomprensible donde habló Chávez en Mar del Plata sino que era una reunión de presidentes de la región para hablar del ALCA entonces no era un acto incomprensible hubo varios actos hablaron varios presidentes de hecho creo que también habló Bush por supuesto fue bastante menos gente a verlo pero bueno son cosas que uno tiene que ir evaluando para saber también cuando se habla la inscripción transparente al chavismo que hace Donda me parece importante para que cada uno se ubique donde está ese fue un acto de apoyo a Chávez repito en ese momento era totalmente innecesario e incomprensible pero que ahora ella lo explique quisimos apoyar a Chávez en contra de la democracia pero no se hace exegita mío tampoco disculpame no te lo permito no te permito que pongas palabras en mi boca que yo no dije porque me parece bastante machista además el estar diciendo que el poner palabras en la boca de un hombre de una mujer la verdad que es un rasgo que hay que eliminar de la discusión política nunca hablé del apoyo a Chávez solo te corregí que Chávez estuvo acá por una reunión para discutir el ALCA cuando el ALCA se cayó resultado del debate del presidente de la región ¿qué es lo que se pacta cuando hay un pacto social? básicamente dos cosas primero como salís de una crisis precios, salarios tarifas tipo de cambio se sienta a los actores más importantes de la Argentina en una mesa y se trata de pactar segundo lugar políticas estratégicas de largo plazo la Argentina ha tenido políticas estratégicas y políticas de Estado que con el correr de este gobierno las hemos perdido por ejemplo el reclamo de soberanía sobre las Malvinas desapareció de la agenda pública por ejemplo la política de integración regional con el Mercosur y por ejemplo una política de articulación campo-industria desapareció ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? efectivamente cuando vos vas a una elección votás un partido político votás a otro tienen proyectos distintos modelos distintos a pesar de eso igual hay que hacer un pacto social a pesar de las diferencias para garantizar salir de esta crisis y para lograr poner el norte en temas que hagan a largo plazo de la Argentina a lo estructural a lo estratégico salir del debate de la coyuntura a ver Daniel Lipovetsky queremos decir que está Fernando Gray que es el presidente del PJ y estuvieron una comida creo que el jueves fue con Alberto Fernández se sacó una foto con Alberto Fernández y se sorprendieron después se sorprendieron no sé si Gray se sorprendió vamos a ver Daniel yo quería volver al tema porque pareciera que cuando Cristina pasa a ser candidata a vicepresidenta es como que en realidad desapareció de la fórmula presidencial para vos es una ratificación claro porque en definitiva estamos discutiendo a ver qué va a pasar con Venezuela ya sabemos o qué posición tiene Alberto Fernández frente a Venezuela en realidad Alberto Fernández va a tener la misma posición que tiene Cristina porque son parte de la misma fórmula va a tener la misma fueron socios de Chávez claramente y entonces me parece que no hay ninguna duda de eso lo mismo digo qué posición va a tomar Alberto Fernández con respecto al tema del campo que decía Leandro bueno lo mostraron cuando hicieron la 125 claramente entonces me parece que qué posición va a tener con respecto al tema del autor de la 125 la tienen ustedes alguna disoción Cambiemos Salud Toche no es Cambiemos él mismo lo ha dicho y hablando de Cambiemos que me gustaría agregar también hoy creo que me parece que también hablar de ese tema hoy la convención radical de la provincia de Buenos Aires ratificó su pertenencia a Cambiemos y también la de la coalición cívica me parece que Cambiemos hoy es una buena noticia está fortalecido me parece que es un tema también a destacarlo teniendo en cuenta la convención radical que viene ahora el 27 de... perdón a propósito disculpame Marcelo a propósito de lo que estaba diciendo ¿usted quiere que Macri vaya a una interna o no? no, no yo coincido con el jefe de gabinete Marcos Peña cuando dijo que un presidente no tiene que ir a una interna me parece que en ese sentido creo que está claro que tiene que ser el candidato que tiene que ser el Mauricio Macri podemos puede haber internas para otras listas en listas de diputados seguramente hay provincias que va a haber paso para la lista de diputados nacionales pero me parece que el candidato presidente cambió tiene que ser Macri me tomo el atrevimiento de contar dos experiencias personales yo llevaba todos los años a académicos y periodistas de diversos lugares del mundo a 15 hablar con presidentes y fuimos a ver a Néstor Kirchner en tiempo del ALCA de la prédica anti Estados Unidos etcétera y ante 15 periodistas de la BBC de la CNN etcétera de Japón me acuerdo que había Kirchner dijo Néstor Kirchner dijo quiero decirles que este país está muy agradecido al presidente Bush explícitamente mientras viste por izquierda el peronismo y para la tribuna contra el ALCA el ALCA el carajo etcétera porque nos ayudó a refinanciar la deuda poco después poco después y es la política poco después fui a ver a Alberto Fernández con la jefa de reacción del New York Times en ese momento llamada G.L. Abranson en ese mismo periodo histórico y Alberto Fernández decía lo mismo gracias a Bush nosotros tenemos mucho aprecio por Bush me acuerdo que salimos de la Casa Rosada y G.L. Abranson me dice ¿qué le pasa? ella había sido corresponsal en Washington muchos años yo entrevisté a 50 presidentes nunca Bush con quien tenemos algo personal en el New York Times bueno nada el doble juego ¿no? el guiño a la izquierda el guiño a la derecha el peronismo de siempre y terminar con los eslogans ¿viste? porque anti-Estados Unidos bueno no sé nada ¿cuál es la certeza? la bestia negra del kirchnerismo anti-Estados Unidos fue una construcción opositora es cierto que la administración Bush favoreció la renegociación de deuda y apoyó en parte la quita de deuda que realizó Kirchner la voluntad política la puso Néstor Kirchner y acompañó a Alberto pero Cristina pero la construcción del kirchnerismo como un monstruo anti-americano es una construcción opositora de hecho el kirchnerismo nunca lo fue esto también lo pienso yo Cristina sin embargo para mí eso no es un demérito no ser una bestia negra pero Cristina esto es lo que te quiero decir y me parece bien que lo aclaré Cristina radicaliza el fervor chavista así lo veo así lo veo ahí me parece no coincide radicaliza y Maduro ¿no? Irán etcétera pero bueno a ver Valdez que en cuanto empezó le quería hacer una pregunta a Miguel porque hoy también se dijo bueno la presencia y esto se dijo también en el operador financiero de Alberto es como que nos alejamos de Venezuela ¿vos pensás eso o no? bueno yo creo que está la cúpula política y está el militante como decía antes el militante los tipos que fueron a tal vez no sea justo con no sé quiénes fueron exactamente a ver los que fueron a a chicanear a los pobres venezolanos exiliados frente a la embajada de Venezuela esos son los que importan digamos los tipos de la calle los tipos de la calle van a van a aceptar digamos una versión más dialógica más política dentro del sistema ¿no? por eso vuelvo al comienzo o digamos el votante cristinista quiere una Cristina pura y Alberto de mascarón de prueba pero que no es la política real a ver Valdez en cuanto usted empezó a hablar pero con respecto a Venezuela acá todo esto el kirchnerismo Cristina Alberto Nést tiene la posición histórica del movimiento popular democrático que es no injerencia no hay ningún apoyo explícito ni ninguna crítica explícita a ningún régimen lo que se plantea así es no injerir nada más es eso Valdez levantó la mano enseguida cuando empezó a hablar Miguel del tema de política exterior No, bueno yo fui parte de ese gobierno y de esa cancillería y la verdad ¿por qué uno no puede reconocer que Bush acompañó y ayudó a que el Fondo Monetario Internacional no tuviera tuviera acompañada la voluntad política que Néstor Kirchner quería? Perdón, perdón dejame terminar dejame terminar pero no era el discurso para la gente No, no, no perdón eso fue público eso nunca se le ocultó lo que podés hacer es reconocer eso y decir que el ALCA no era una buena receta para los países de América Latina porque lo que estamos hablando de Mar del Plata era la cumbre de las Américas no era una reunión cualquiera era donde venían todos los países de América a discutir si había una alianza de libre comercio o no en la región de lo que se discutió en Mar del Plata fue sobre eso eso no es óbice a que Bush no haya ayudado en lo que fue la renegociación con el fondo estamos cerca de Bush y cerca de Trump el otro día lo dijo Cristina también que me parece muy interesante o uno se columna incondicionalmente no, nosotros no somos de encolumnarnos incondicionalmente pero el otro día Cristina dijo miremos a Trump que se yo bueno la derecha norteamericana y el kirchnerismo ahora vamos a hablar con Castillo está Catopodis también acaba de llegar está Fernando Gray ahora también vamos a hablar nos vamos con Sergio Massa si señor porque nos queda media hora de programa y tenemos muchas cosas hoy Fernando dice hay que seguirlo a Massa ¿no? Fernando y me parece que es uno de los objetivos de esta movida de Cristina y de Alberto Fernández obviamente que ahora lo podrán consultar a Massa y preguntarle qué piensa él no le gusta mucho a Massa cada vez que se le plantea esto pero hoy después de que salió el tema de Cristina empezó a asegurar y Massa ¿para dónde va? ¿se queda en Alternativa Federal o busca un acuerdo con Cristina y con Alberto Fernández? él siempre había planteado que Cristina se iba a bajar entonces bueno no se bajó de la fórmula pero no es la candidata presidenta en principio ¿no? por lo que anunció hoy a ver está Sergio Massa además está contento porque ganó Quilme no sé Tigre, Tigre yo de Independiente y Quilme no hago un equipo pero Massa es de Tigre y ganaba un 5 a 0 y de Chacarita también Sergio buenas noches ¿va a estar con la fórmula Alberto Fernández Cristina o sigue en Alternativa Federal? Hola ¿qué tal Marcelo? buenas noches buenas noches a todos los que están en el piso antes que nada quisiera contarle porque tal vez hoy en medio del bullicio de de esto de las candidaturas quedó al margen una carta que le envía el presidente planteándole la necesidad de que ratifique si va a seguir el camino de diálogo para resolver los problemas que hoy tienen los argentinos y para llamar a un acuerdo de políticas de Estado gobierno oposición sindicatos empresarios o si simplemente el anuncio que hizo hace 10 días era mero marketing o un mensaje para la misión del Fondo Monetario Internacional porque mientras discutimos listas candidaturas el gobierno opina de lo que va a ser la oposición mientras tiene una sangría enorme porque los radicales hoy sienten vergüenza del gobierno de Macri lo cierto lo real lo concreto es que hay gente que no puede pagar la luz que hay gente que no llega a fin de mes que mil argentinos pierden todos los días el empleo que hay 200 mil pymes en emergencia y desgraciadamente en marco de tanto bullicio y discusión política pareciera que el gobierno viene como zafando nos entretiene con bombas de humo pero lo real lo concreto que es lo que le pasa todos los días a los argentinos el presidente no se hace cargo no se hace cargo de su fracaso no se hace cargo de convocar a la oposición no se hace cargo de establecer medidas de emergencia en un momento muy particular de la Argentina y yo creo que es fundamental que obviamente haya discusión alrededor de quien lidera de cual es el rol de cada uno en la oposición de quien va a ser el próximo presidente pero también es importante que pongamos la mesa de hoy en la mesa de todos los días de los argentinos en la discusión de la agenda política bueno y dicho esto obviamente hay una posibilidad de que usted se acerque a esta fórmula o no yo soy candidato a presidente hoy inclusive más que ayer porque creo que tengo una enorme responsabilidad con el equipo que me toca conducir dentro de Alternativa Federal con los gobernadores con muchos intendentes y obviamente desde el Frente Renovador intentando liderar la Argentina que viene una Argentina que va a necesitar acuerdos una Argentina que va a necesitar una nueva mayoría que resuelva los problemas graves que va a dejar este gobierno y sobre todas las cosas un nuevo peronismo un peronismo republicano democrático un peronismo que dialogue un peronismo que amplíe hacia otros sectores en ese marco obviamente que junto a los gobernadores vamos a dialogar vamos a recorrer la mejor estrategia pero con la convicción de que en la etapa que viene nos toca liderar una Argentina difícil a la que tenemos que volver a poner de pie a ver y nos queda su opinión sobre la fórmula Alberto Cristina Fernández Fernández bueno a ver es raro que uno desde una fuerza política opine de los dirigentes de otra fuerza política en este caso en lo personal tengo respeto por Alberto le tengo le diría afecto personal creo sí que es muy difícil que en el mundo en general exista la idea de la delegación como valor para construir autoridad política y eso cuando hay fortaleza o mayor fortaleza del vicepresidente que del candidato a presidente aparece como una debilidad en todo caso será tarea de él a lo largo de la campaña consolidar un liderazgo que le permite a los argentinos ver que él tiene la capacidad de poder resolver desde el 10 de diciembre los problemas de la Argentina yo obviamente siento que estamos en las mejores condiciones que tenemos un gran equipo de trabajo que tenemos que escuchar a los gobernadores y a los intendentes pero sobre todas las cosas que tenemos una enorme responsabilidad que es construir una gran coalición para derrotar a Macri y para superar este fracaso de la Argentina que no es un fracaso de los argentinos es un fracaso de Macri y su política económica Fernando ¿le querés preguntar algo a Massa? Sí, no dijo nada de Tigre pero entiendo que estaba viendo el partido estaba en la cancha estaba en la cancha estaba en la cancha ¿no? que me parecía no, lo que me quería quería preguntar era ¿cómo va a repercutir esto en el espacio del PJ Federal y cuándo se va a definir cómo va a ser la interna para definir al candidato presidencial del espacio? Bueno, el miércoles tenemos una reunión creo que a esa reunión junto a Juan Eschiaretti junto a Juan Urtubey que estuvo hace un ratito con ustedes y junto a Miguel Pichetto creo que a esa reunión la tiene que sobrevenir una reunión con los dirigentes de los distintos espacios de alternativa federal de todo el país con los gobernadores creo que es muy importante que escuchemos la opinión de los gobernadores y que sobre todas las cosas seamos responsables Argentina está viviendo un momento de mucho dolor de mucha frustración y tenemos que ser todos generosos inteligentes tenemos que ser capaces de mostrarle a los argentinos que apenas termina esta etapa de fracaso podemos poner a la Argentina de pie porque desgraciadamente si la pelea de la política es en torno a las vanidades a las personas la Argentina nunca va a terminar de arrancar tenemos que asumir compromiso de políticas de Estado tenemos que asumir el compromiso de que gobierne quien gobierne vamos a construir mayorías para darle a los argentinos respuestas y también tenemos la responsabilidad de mostrar que la Argentina es un país que cuando pone la producción el trabajo y la educación como centro de las políticas públicas puede transformarse en un gran país esa es la tarea que tenemos por delante y creo que es muy importante que la sumamos con responsabilidad y yo en mi caso además con una enorme vocación de liderar y desde el 10 de diciembre gobernar la Argentina para todos porque tal vez el mensaje más importante de lo que pasó hoy es que se empieza a romper uno de los bordes de la grieta y Argentina lo que necesita es que desde los distintos lugares se entienda que los cambios que necesitan los argentinos para vivir mejor en materia de rebaja de impuestos en materia de recuperación del salario en materia de recuperación de las jubilaciones necesitan de la generosidad de que todos se damos un poquito para poner todos lo mejor de nosotros por la Argentina bien más a gracias no por favor buenas noches bueno muy bien hacemos una pausa ya está el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray que es además titular del PJ y Cato Podís que es intendente de San Martín está bien y está Lipovetsky está Birmayer está Santoro está Castillo está bueno Sergio está Fernando González está Miguel ahí bueno programa especial en A2 Voces hacemos una brevísima pausa y volvemos acá seguimos en este programa especial hasta las 23 así es bueno están los intendentes siempre son protagónicos además se sacó una foto lo vamos a preguntar a Fernando Gray que además es titular del PJ se sacó una foto con Alberto y no les dijo nada ¿qué debe estar pensando usted? ¿por qué no nos dijiste? no a ver primero la verdad que hoy es un día importante estamos gratamente sorprendidos para nosotros es realmente una alegría para el peronismo en la provincia de Buenos Aires es una alegría porque es una buena fórmula estamos muy contentos con Cristina porque habla de su apertura de su grandeza de su nueva visión que tiene de las cosas y realmente que toma decisiones y hace lo que nos dijo hace muy pocos días en el mismo partido que ella iba a estar en el lugar que correspondiese estar y donde fuera necesaria iba a estar no tenía ningún problema ya había sido dos veces presidente de la nación así que iba a aportar desde cualquier lugar y también es un día de reconocimiento para Alberto para Alberto Fernández porque es una figura muy respetada por nosotros es una figura del diálogo del consenso siempre tuvo diálogo con todos los sectores la verdad que Alberto ha tenido siempre esa virtud de esa cualidad que habló siempre en cualquier momento con todos tiene buen diálogo con todos es un verdadero republicano estuvo siempre porque Alberto estuvo siempre estuvo con Néstor Kirchner desde el inicio antes que Néstor fuese candidato y estuvo en los momentos que el peronismo reconoce que hay que estar que son los momentos difíciles y eso es lo que el peronismo bonaerense reconoce por eso nosotros apoyamos esta fórmula la fórmula Fernández Fernández de Kirchner con mucha alegría con compromiso y con una enorme responsabilidad a partir de hoy tenemos una responsabilidad inmensa porque bueno a ver genera una expectativa muy importante bueno Catopoio lo escucharon a Massa recién y que lo quieren captar a Massa no vamos a seguir construyendo el gran frente opositor vamos a seguir sumando a todos los sectores Sergio es un dirigente importantísimo un dirigente que tiene su espacio que tiene realmente ya un recorrido hecho y por supuesto que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que él también sea parte desde el lugar que él entienda mejor sea parte de esta construcción que definitivamente propone bueno una coalición más amplia no solo para ganar las elecciones sino fundamentalmente para gobernar gobernar este país el día de diciembre va a ser de una gran responsabilidad y no hay dudas de que vamos a necesitar de todo siempre dijimos siempre lo dijo Cristina no sobra a nadie tenemos que ponerlo mejor tenemos que actuar con la cabeza lo más inteligente lo más abierta y fundamentalmente me parece que tenemos que explicarle a la sociedad qué vamos a hacer con la Argentina la unidad este gran frente este gran acuerdo opositor tiene que servir para que las pymes no sigan cerrando para generar fuentes de trabajo para que el salario y las jubilaciones le puedan ganar la inflación para volver a poner a la Argentina en un sendero de desarrollo para eso tiene que servir esta construcción y estas decisiones creo que el mensaje de Cristina fue un mensaje muy reflexivo muy pensante pero fundamentalmente cargado de esperanza contagió hoy yo estuve a la mañana en San Martín recorriendo distintos lugares con vecinos y la verdad que generó mucho entusiasmo cargó de mucho optimismo creo que hoy empieza hoy es el primer día el primer paso del final de un ciclo un ciclo que nunca debería haberse iniciado en la Argentina un ciclo que realmente deja a la Argentina con indicadores muy malos Fernando Gray usted que forma parte de una estructura dentro del partido justicialista ¿cómo van a ir? con el sello del PJ el escudo del PJ como partido justicialista porque primero fue frente para la victoria después unidad ciudadana ¿ahora cómo van? nosotros estamos conformando en este momento un gran frente un gran frente opositor de hecho el presidente nacional José Luis Gioja y yo por otro lado estoy convocando a los principales actores políticos y sociales y es más hemos convocado a figuras que hace años que no estaban con nosotros en el peronismo se ha acercado Pino Solanas Mario Cafiero Víctor de Llenaro el partido intransigente el PTP pero entonces va a ir con otro no va como PJ va a ser un gran frente electoral que eso bueno lo daremos a conocer la semana del 5 estamos nosotros el próximo 5 el mes próximo estamos lanzando este frente electoral en la provincia de Buenos Aires va a ser un frente electoral muy potente porque la verdad hay expresiones del peronismo del campo popular que hace muchos años que no estábamos juntos y muchos estuvimos enfrentados en distintas veredas y la verdad que estamos confluyendo en puntos estratégicos y trabajando en esto por un lado en el frente y por otro lado en el contenido de este frente con 15 universidades de la provincia de Buenos Aires hoy este bueno se definió Cristina anunció esta fórmula si Cristina dice tiene que ser Kicillof la provincia ¿ustedes se lo bancan? ¿o quieren un intendente? a ver nosotros lo que hemos propuesto y lo que venimos charlando y ayer se lo hemos dicho Alberto Fernández y lo que proponemos como intendentes el aspiracional nuestro como intendente la verdad es que sea un intendente de la provincia de Buenos Aires porque es quien más conoce la situación quien conoce la provincia quien lleva la relación entre los municipios y la verdad que nosotros somos 44 intendentes que estamos gobernando en situaciones muy adversas porque es muy difícil ganar una elección primero con un presidente y una gobernadora en contra es muy difícil ganar una elección por eso yo reivindico el rol del intendente es muy difícil gobernar también sin apoyo a ver la ciudad de La Plata recibe 20 veces más recursos que Esteban Echeverría y somos distritos en el conurbano que estamos uno al lado del otro y la verdad cuando uno ve los recursos que recibe uno los recursos que recibe el otro y nosotros con los fondos propios que tenemos tratando de hacer lo que podemos es muy difícil por eso nosotros aspiracionalmente decimos eso estamos abiertos a todos los sectores vamos a dialogar y de hecho este martes nos vamos a reunir estamos convocando desde el partido justicialista a todos los intendentes del peronismo para reunirnos en Cañuelas más de 40 intendentes 44 intendentes del peronismo donde vamos a empezar a charlar todas estas cuestiones es toda una definición la que dio Gray Catopodi usted también la apoya así que el candidato no tiene que ser Kicillof sino un intendente nosotros creemos que hay intendentes que han gestionado bien sus ciudades y que están en condiciones de representarnos y de generar realmente el resultado que necesitamos y hay otros que creen que tiene que ser Kicillof y también es válido lo importante es que el que sea el candidato del peronismo va a gobernar mucho mejor que lo que hizo María Eugenia Vidal en estos cuatro años la seguridad la educación la salud sigue siendo después de estos cuatro años un verdadero desastre no tenemos respuesta en ninguno de los grandes problemas que tenía y que tiene la provincia problemas que seguramente van a requerir 10 o 15 años de trabajo pero un día había que empezar es un gobierno que se dedicó a hacer marketing a anuncios para los diarios y a muy poca capacidad de gestión sin ninguna obra de infraestructura importante sin poner a los bonaerenses por delante de la discusión que planteó el presidente la gobernadora tendría que haber representado a los bonaerenses y no haberse puesto de espalda con espalda con el presidente para respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para respaldar los tarifazos para seguir castigando y golpeando a las pymes así que no tenemos duda que el peronismo va a ganar la provincia de Buenos Aires pero fundamentalmente va a gobernar mejor va a recuperar lo que tiene que ser en la provincia de Buenos Aires bueno el motor del argentino ahí está Catopodi que no comparte no, no comparto para nada primero decía Catopodi decía bueno vamos a ver plantear la gente qué vamos a hacer en el futuro a partir del 10 de diciembre la gente ya sabe qué van a hacer gobernaron 12 años dejaron un país con un tercio de la población más joven de la pobreza acusaciones de corrupción gravísimas montón de problemas que no resolvieron como decía hoy un banco central prácticamente quebrado entonces la gente ya sabe qué van a hacer le podrá gustar o no pero ya la propuesta electoral está clara ahora sí coincido que para resolver los problemas de los bonaerenses se necesitan 10 o 15 años la gobernadora lleva el gobierno general lleva 4 donde tuvo que resolver un montón de problemas que no resolvieron en esos 12 años Scioli que fue justamente del kinerismo entonces en definitiva los que dejaron la provincia hecha pelota fueron ellos mismos que ahora pretenden darnos la solución y decirnos lo vamos a resolver en 10 o 15 años tuvieron los 10 años tuvieron 12 años y no solamente no resolvieron los problemas de la provincia sino que la dejaron peor y hablando de infraestructura mira hace poco se acaban de inaugurar las obras en la plata la plata después de la grave inundación 2013 hicimos el gobernador hizo una gran obra y hoy la plata nos inunda entonces a ver pongamos las cosas hay que recordar hay que recordar lo que hicieron lo que no hicieron y no plantear lo que vamos a ver en el futuro cuando tuvieron la posibilidad de gobernar no hicieron nada y por eso sufrimos los argentinos que sufrimos y la gente va a votar para digamos no va a volver para atrás la gente decimos vota para adelante y por eso va a votar a Mario Eugenio Vidal como gobernador y al presidente Macri como presidente y dieron el voto para resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires y del país y no resolvieron ninguno dejan el país y la provincia de Buenos Aires en peores condiciones que cuando la tomaron con lo cual eso definitivamente en política y en gestión es un verdadero fracaso Sí, nosotros la verdad que hemos ayudado a esta gobernadora con mucha responsabilidad porque nosotros nos pusimos a disposición nos hemos reunido para ver cómo ayudar para que la provincia salga adelante pero esta gobernadora la verdad que lo que ha hecho es endeudar permanentemente a la provincia de Buenos Aires ha sido la gobernadora que más endeudó a la provincia de Buenos Aires y hay que decirlo concreto y con todas las letras y esta gobernadora está ausente hoy por ejemplo hubo una declaración ¿y dónde estuvo estos 15 días? ¿dónde está? yo de obras a mí no me hablen porque yo en mi distrito tengo un hospital público que se hizo en la gestión anterior vino el presidente y la gobernadora y me dijeron en el año 2016 que en 6 meses se iba a inaugurar desapareció el presidente y la gobernadora a mi distrito vinieron a la planta de Cresta Roja una planta insignia de Esteban Echeverría el presidente y la gobernadora y dijeron que los 2.000 trabajadores iban a volver a tener trabajo y dignidad vinieron en dos oportunidades desapareció el presidente desapareció la gobernadora hace 3 años y medio la gente está sin trabajo tengo una ruta a medio terminar hace 3 años y medio con la gestión de esta gobernadora que atraviesa todo Canin y puede estar toda la noche hablando aclaremos que la quiebra de Cresta Roja fue el producto del gobierno anterior cuando nosotros asumimos que Cresta Roja ya estaba prácticamente en situación de pagos el presidente de la nación asumió la responsabilidad de darle trabajo a los 2.200 trabajadores y no tiene un solo trabajador porque también acá hablan de las pymes durante el quinerismo las pymes cerraron un montón de pymes no creció el producto bruto industrial durante los últimos años del quinerismo por lo tanto insisto recordemos lo que hicimos y no nos vengan a decir ahora cómo solucionar lo que no solucionaron cuando gobernaron tenemos que hacer una pausa después del cierre del programa lo vamos a pedir a Castillo a Castillo sí y quiero decir una cosa porque bueno hoy en los chat todo eso es tan a full hay una declaración de Alberto Fernández que no fue de hace dos meses tres meses el sábado pasado en Radio Nacional donde dice obviamente Cristina que está en las mejores condiciones de ser candidata y después dice yo quisiera que Cristina sea candidata o que se vaya a su casa bueno le quiero preguntar porque parecería una contradicción con lo que pasó hoy bueno después la pausa dale bueno ahora vamos a escucharlo a Alberto Fernández pero a ver Castillo porque venía levantando la mano y lo habíamos postergado y después hacemos el cierre yo creo que frente al desastre que está dejando este gobierno que es el rumbo del endeudamiento con el FMI la caída del poder de compra del salario el saqueo que se está realizando nos quieren convencer ahora de que hay que correrse al centro y el peronismo para negociar con los poderes constituidos y esa no es la salida acá hay una situación muy grave que sufre el pueblo trabajador e insisto si no se tiene un programa para terminar con el saqueo de las privatizadas para terminar con el saqueo de las petroleras para terminar con una deuda de la cual el pueblo no vio un peso acá no hay ninguna salida y el frente de izquierda con la candidatura de Nicolás del Caño y Romina del Plá con esa fórmula presidencial vamos a dar batalla para esa salida favorable a los intereses del pueblo trabajador bien bueno Marina hoy día de chat día de mensaje y apareció este audio que es de la semana pasada es del sábado pasado Radio Nacional programa de María Julia Oliván periodista Daniel Seifer le hace una pregunta esto hace 7 días para que veamos el vértigo en el que estamos viviendo puede aparecer el audio y van a decir no pero lo dijo hace mucho no no hace 7 días esto decía Alberto Fernández objetivamente Cristina es la que está en mejores condiciones de ser candidata yo creo que Cristina objetivamente debería serlo después empiezan a jugar cosas que me exceden a mí que tienen que ver con sus ganas su voluntad su fuerza bueno un montón de cosas personales que yo sobre las que yo no tengo nada que ver o sea no es capaz que pueda ungir a alguien tipo Axel yo eso quisiera que no ocurra a ver quiero ser franco o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay juncal y en la casa de gobierno no haya un critere no quieren un cámbora al que Cristina le prestó los votos eso yo no lo quiero o Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene o Cristina libera todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiera pero lo que no quisiera es lo otro porque porque son experiencias que ya vivimos yo decía Verger que es un sociólogo americano que lo que diferencia al hombre del animal es la capacidad de la experiencia tomemos en cuenta las experiencias para no repetirlas y fueron malas experiencias y no podemos permitir que vuelvan a ocurrir en ese compromiso de que habla Cristina también la dirigencia política debe comprometerse frente a la gente a que ciertas cosas no sucedan es medio paradójico justo la referencia parece ser a Cámpora al gobierno pero no al poder justamente la Cámpora se llama el espacio máximo kirchner medio contradictorio sí pero el Cámpora tiene otra virtud en todo caso Cámpora fue víctima de este sistema y lo resolvió con mucha lealtad renunciando al día 49 creo que no hay cosa que la verdad es que en eso Cámpora tiene otras virtudes por las cuales rescatan su nombre pero eso como modelo fue malo bueno ya escuchamos lo central de todo esto Santoro empezamos el cierre con usted usted estuvo con Alberto lo convenció Cristina y ya es otra historia lo que acaba de decir Alberto es lo que está terminando por ocurrir este día Cristina va a ser candidata y en la Casa Rosada no va a haber ningún títere porque Alberto Fernández tiene personalidad y porque Cristina tiene una dimensión de lo que significa la responsabilidad de la hora para sintetizar yo creo que los argentinos y las argentinas tenemos mucha angustia por lo que viene me parece que se necesita un gran acuerdo político es fundamental que haya gente de diálogo gente que construya consenso pero fundamentalmente que defienda los intereses de las mayorías populares yo quiero que en la Casa Rosada haya un compañero o una compañera o varios compañeros y compañeras que defiendan los intereses de las mayorías y no los intereses de los bancos y de los fondos de inversiones lo que está en juego y en la Argentina es quién representa a la gente y si la democracia tiene o no tiene poder yo creo que con Alberto Fernández la democracia va a tener más poder Marcelo primero me parece que discutimos con bastante altura con respeto eso no pasaba en el gobierno anterior es un logro de la democracia y de todos los presentes creo que Alberto Fernández explicó mejor que nadie por qué no hay que votar una fórmula con Cristina Fernández de Kirchner él dijo que empobreció el país que destruyó o intentó destruir la justicia y que persiguió los medios de comunicación esta fórmula además después de repetir lo que dijo él personalmente que si no iba a ser candidata a presidenta no le parecía bien que eligiera un candidato muleto demuestra que dicen cualquier cosa no tienen ningún asidero con la palabra hoy pueden decir una cosa y no un año porque uno puede cambiar de opinión dos años tres años pero a cinco minutos dice todo lo contrario y para cerrar realmente en 2005 empezó la deriva hacia el chavismo del kirchnerismo no solo fue una reunión obligada por el ALCA sino que le organizaba un acto a Chávez a favor en 2007 Cristina acusó a la CIA de estar haciéndole una organización una operación basura por el dinero que recibió ilegítimo del chavismo y a partir de ahí se pegaron a Chávez y a Maduro hasta hoy no queremos eso para la Argentina tal vez haya otras alternativas esa seguro que no me parece que teníamos la responsabilidad desde la oposición desde el peronismo de llevar un mensaje hacia muchísimos argentinos que estaban desilusionados que están angustiados que viven estos años del macrismo con mucha preocupación y con mucho malestar y creo que hoy se dio el primer paso para generar entusiasmo para generar esperanza para transmitir que el 10 de diciembre va a haber un gobierno que dialogue con todos los sectores que vuelva a poner al Estado y a la política al frente de las decisiones y que fundamentalmente privilegie a la industria nacional a la clase media que fueron la principal víctima de las políticas de Macri durante estos cuatro años Buñazqui Yo creo que esta fórmula ganaría muchísima credibilidad si los kirchneristas acusados de robarse todo lo que se robaron la devuelven no creo que sea posible Bien, Grey Sí, la verdad que yo creo que hoy comienza un nuevo capítulo en nuestro movimiento en nuestro partido pero en nuestro país y es la Argentina del diálogo del consenso de la convocatoria a todos los sectores de escucharnos realmente escucharnos porque este gobierno dice que escucha pero no escucha y yo puedo dar fe de eso y que realmente entre todos podamos reconstruir este país con base en los sectores trabajadores en los sectores medios que está siendo muy castigado en este momento en la industria nacional en los comercios y las pymes realmente desde nuestro partido en nuestro frente aspiramos una verdadera unión de todos los argentinos y a esta convocatoria que está haciendo Alberto Lipovetsky Bueno, primero agradecer la invitación y creo que en definitiva lo que va quedando claro con la definición de las fórmulas es que cuando la gente tenga que elegir en octubre en agosto, octubre es entre un presidente que ha hecho muchos cambios ha resuelto un montón de problemas que tenemos los argentinos que lucha contra la inseguridad contra el narcotráfico que lucha contra las mafias que ha tenido una política social expansiva que ha tenido una política de género realmente muy activa y quien gobernó durante 12 años se dejó unos problemas gravísimos de la Argentina incluido todo el tema de la corrupción la intolerancia el ataque a los medios me parece que toda esa conjunción de factores van a hacer que el presidente Macri sea reelecto porque los argentinos en general nunca quieren volver para atrás y van a querer ir para adelante y pedir para adelante seguramente es apoyar a Macri a Vidal y a Rodríguez Larreta y a los candidatos de Cambiemos Castillo creo que la situación es muy crítica como lo he señalado y que acá la alternativa es como se enfrenta al FMI si se opta por seguir con el FMI no hay vivienda no hay salud no hay trabajo no hay salario no hay jubilaciones y Alberto Fernández no es alguien que se haya caracterizado en su trayectoria por oponerse insisto ni a los poderes constituidos ni a los dueños del país por ende la salida para el pueblo trabajador es apostar por sus propias energías por sus propias fuerzas y a eso es lo que vamos a tratar de impulsar desde la izquierda creo que acá mucha gente habló de diálogo de gobierno de unidad nacional es algo que en la Argentina no se venía hablando desde hace muchísimo tiempo y este año es la gran novedad y creo que esto es lo más importante ahora hay que materializarlo y algo que nadie mencionó aquí yo creo que es crucial es la lucha contra el narcotráfico creo que no puede faltar una agenda de unidad nacional teniendo en cuenta la importancia estratégica que esto tiene y lo que poco se ha hecho hasta hace muy poquito este gobierno si tiene algo positivo creo que es eso bueno Fernando te toca cerrar me toca vienen tres semanas creo muy intensas de definición creo que lo de la movida de Cristina y de Alberto Fernández hoy sacude al peronismo el peronismo se va a reorganizar verán si puede conformar una sola oferta electoral o si va a haber varias si va a haber varias esto va a favorecer al gobierno y seguramente Macri irá por su reelección y si no si hay una sola oferta del peronismo si esto termina una sola oferta del peronismo si me parece que va a tener que replantear su estrategia el gobierno porque también va a tener que ampliar la base de sustentación como hoy empezó a intentarlo Cristina con Alberto Fernández y seguramente la semana que viene lo va a hacer el peronismo federal muy bien le agradecemos a todos gracias Marina las redes sociales va a ser la manera de comunicarse ahora prepárense nadie vuelve a descansar porque si un domingo 9 de la mañana además con un video todo lo que se supone que no hay que hacer 12 minutos sin título que indicara que anunciaba una candidatura con la información importante pasando los 2 minutos del video rompió todos los manuales vos por lo menos estabas despierto a muchos cuantos mensajes tenías cuando despertaste me llamó todo el mundo de TN y al principio esta noche prepárate porque se quemaron todos los manuales programa especial de A Dos Voces escuchamos todas las voces como siempre como es nuestro objetivo que vengan todos que dialoguen que al final usted saque o vos saques la conclusión nos reencontramos el miércoles no habrá un programante no a ver si mañana va a estar anuncios Santoro el miércoles como siempre nuestro compromiso con vos nos vemos y el miércoles Música